con todos los protagonistas en el pospartido y análisis exhaustivo del rival seguir al Racing está muy bien hacerlo en Arco FM está mejor Arco FM 87.7 Arco FM Tiro al Arco con Jesús García Bermejo Tiro al Arco FM Saludos arqueros, arqueras miércoles 17 de enero abrimos nueva página en Tiro al Arco y no paramos de contar buenas noticias en torno al Racing solo falta que también a nivel deportivo el equipo nos deje buenas noticias este próximo domingo frente al Cartagena hoy se ha presentado el acuerdo de patrocinio entre el gobierno de Cantabria, año jubilar y Camino Levaniego y el Racing de Santander en total 300.000 eurazos que se va a llevar el Racing por distribuir esa marca por hacer llegar esa marca en distintos soportes 300.000 euros el gobierno de Cantabria vuelve a patrocinar al Racing después de muchísimos años sin hacerlo y que queréis que os diga creo que es motivo para la alegría y la celebración hemos tenido una rueda de prensa fabulosa la verdad fantástica por la claridad con lo que se han expresado todos los presentes y la verdad que da gusto escuchar a María José Saide Buriaga hablando de cifras hablando de impacto y hablando de orgullo lo que supone para ella estar hoy en el Sardinero y que el año jubilar vaya a acompañar al Racing durante todo este próximo año se ha hecho a esperar pero por fin lo tenemos aquí y da la sensación de acuerdo a las palabras de Manolo Higuera que entra de lleno en el capítulo de la ventana de fichajes de este mercado porque como os hemos venido contando el Racing no ha cerrado su plantilla está trabajando para incrementar el margen salarial esta buena noticia del patrocinio con el gobierno de Cantabria puede ser fundamental y el equipo sigue buscando refuerzos así nos lo ha reconocido el propio presidente en esa rueda de prensa en los campos de Sport y hoy toca desgranar todo lo que nos han contado en esa comparecencia en la que no solo estaba la presidenta del gobierno de Cantabria también estaba la directora general de deportes y la consejera de deportes y cultura en esos campos de Sport del Sardinero la presencia institucional era amplia y además hemos tenido mucha presencia de medios de comunicación vamos a repasar todas las declaraciones que nos han dejado las valoraciones las cifras los detalles del acuerdo y por supuesto analizaremos lo que esto puede suponer para el Racing y para la propia marca del año jubilar y además hemos tenido entrenamiento del equipo ha estado Javi del Río en el mismo os lo va a contar con todo detalle se ha retirado antes de tiempo Mario por un golpe en el tobillo esperemos que no revista gravedad sigue avanzando en su recuperación Álvaro Mantilla pero desde luego hay que ponerle como duda para el partido de este próximo domingo siguen cambiándose los asientos en los campos de Sport del Sardinero hoy lo hemos visto y avanza a buen ritmo esa sustitución de asientos averiados o los que haya que reparar además de todo ello vamos a analizar las noticias que nos deja la jornada lo que os podamos contar hoy en Mercado de Fichajes y por supuesto toda la página polideportiva que nos deja este miércoles jornada de miércoles miércoles con viento sur como ya habréis detectado jornada de tertulia jornada de debate hoy nos van a acompañar en este estudio Miguel Ángel Gutiérrez Quique Martín Vicente Nieto y Juan Carlos Rivas y como siempre esperemos que nos acompañéis y que además participéis vosotros con vuestros mensajes al 630 17 86 09 630 17 86 09 ahí nos podéis escribir y hoy evidentemente el tema del día es el acuerdo entre gobierno y Racing que os parece que el gobierno vuelva a patrocinar al Racing como lo veis lo veis adecuado no lo veis creéis que no debe ser creéis que es una gran noticia creéis que verdaderamente puede rentarle al gobierno de Cantabria esa publicidad los distintos soportes que ha acordado con el Racing luego los vamos a repasar además ha dicho la presidenta del gobierno de Cantabria que siguen con la intención de adherirse a ese convenio de los campos de sport y de dotar al Racing de unas instalaciones acorde a la categoría del propio club nos lo ha reconocido la propia presidenta que opináis también al respecto mercado de fichajes nos ha reconocido como ya os adelantamos ayer Manolo Higuera que la renovación de José Alberto está ya a la vuelta de la esquina y que vamos a ir a por más futbolistas en este mercado ¿qué más tiene que reforzar el Racing después de la llegada de Rocco Baturina? ¿qué puestos hay que reforzar? ¿a por quién iríais? ¿a por qué zonas reforzaríais? y por supuesto ¿quiénes deben salir del Racing? ¿quiénes deben abandonar esta plantilla en esta ventana de invierno en el mercado de fichajes? ¿quiénes no tienen cabida o incluso puede que la tengan menos con los refuerzos que puedan llegar en este mercado invernal? Os pedimos opinión valoraciones sensaciones pero por supuesto como siempre nos podéis trasladar lo que queráis siempre y cuando tenga que ver ya lo sabéis con el deporte de Cantabria o con la actualidad del Racing 6.30 17.86 0.9 trágito de agua de solares café dromedario tengo a Javi sacando los cortes de esa rueda de prensa contra reloj pero llegamos llegamos para el arranque y para analizar lo que supone este importante acuerdo Arco FM 87.7 Servicios Fotográficos Cántabros en la calle Cádiz 12 de Santander revelado digital y analógico conversión digital de tus vídeos antiguos restauración de fotos personalizados con tazas puzzles o camisetas álbumes digitales enmarcaciones reportajes de vídeo y foto todo lo que se te ocurra relacionado con la fotografía y vídeo en SFC es posible búscales en su web fotosfc.com las redes sociales de Servicios Fotográficos Cántabros o envíales un whatsapp al 601 143 873 si piensas en fotografía piensas en SFC Colmune con un extenso equipo de profesionales con amplia experiencia en campos como la fisioterapia la psicología deportiva nutrición readaptación podología todo con el objetivo de ofrecerte un servicio multidisciplinar e integral Colmune amplias instalaciones equipadas con la última tecnología para recuperarte de cualquier lesión ponerte en forma o alcanzar tu máximo rendimiento deportivo Colmune en la avenida de la libertad Bezana y en el 942 763 750 más información en Colmune en Colmune clínica punto es facebook twitter e instagram si eres de disfrutar el buen café te gusta el picoteo las tortillas que quitan el sentido acompañadas de un bermú o una caña en un buen ambiente con música Pasarola Santander es tu sitio pero si eres de terrazas geniales o de locales enormes en los que te sientes como en el salón de tu casa y no tengas problema de aparcar porque el sitio tiene aparcamiento Pasarola Santander sigue siendo tu lugar pero no me creas a mi mejor pásate por la calle la torre 117 en monte y verás que lo de Pasarola Santander es más de lo que te cuento si estás pensando en vender tu inmueble ponte en manos de auténticos profesionales EFE Inmobiliaria te acompaña durante todo el proceso de venta desde el informe de valoración hasta la firma en notaría en EFE Inmobiliaria te ayudamos a obtener el mejor precio posible también trabajamos sin exclusiva EFE Inmobiliaria en Santander calle Florane 63 y Fernando de los Ríos 58 también en EFE Inmobiliaria.com En Chihuahua encontrarás primeras marcas de productos de limpieza higiene y desechables para profesionales de todos los sectores además si tienes un restaurante o una tienda de comida para llevar en Chihuahua disponemos de la más amplia gama de productos y envases desechables ecológicos al mejor precio CHI WAA WAP Chihuahua visítanos en el polígono de Parayas junto al aeropuerto en Chihuahua.com o a través del 942 10 48 84 quieres ahorrar y los mejores productos de limpieza higiene y desechables Chihuahua El fenómeno fan tiene su espacio en Benevento Torralavega ropa personalizada camisetas gorras sudaderas o calcetines con temática anime manga cine música buscas un regalo original Benevento Torralavega Dragon Ball One Piece Caballeros del Podiaco Star Wars lo que imagines pídele tu diseño personalizado con tus personajes favoritos sin costa adicional visita sus instalaciones en la calle San José 3 bajo 2 en plena zona de vinos o visita las páginas de Facebook e Instagram de Benevento Torralavega El Centro de Estudios Camargo lleva 10 años ofreciéndote la mejor formación siendo además la única academia donde preparar oposiciones en la zona En Centro de Estudios Camargo cumplen 10 años acompañándote en cada una de las etapas desde infantil hasta estudios universitarios Centro de Estudios Camargo en la calle Santana 3 y en la plaza de la Constitución 4 junto a Floristería Olga en Maleaño pide más información en el 942-765-462 Centro de Estudios Camargo 10 años formándonos juntos Hermanos Gómez Servicio Técnico Oficial de las marcas Domusa Inmergas Fontecal e Intergas ponemos a su disposición una atención impecable en la reparación y mantenimiento de nuestras marcas pregunte por nuestros mantenimientos con extensión de garantía de 5 a 10 años somos especialistas en gas gasóleo Biomasa y Aerotermia llámenos y le asesoraremos Hermanos Gómez 942-251745 o Polígono Industrial de Trascueto Nave 10 Revilla de Cámara Si vas apagando todas las luces de tu caso o negocio para ahorrar en la factura de la luz es que todavía no te has pasado a la iluminación LED En el Eitel estamos especializados en el campo de la eficiencia energética y te proponemos las medidas para ayudarte a reducir de forma rápida y eficaz tu consumo además somos expertos en instalaciones eléctricas televisión domótica y en cualquier tipo de reforma ya sea en tu domicilio o empresa solicita presupuesto en el 670-422528 a través de nuestra página de Facebook o ven a visitarnos al Parque Empresarial de Cross Maliaño ahorra tiempo y dinero cuenta con el Eitel Arco FM 87.7 ¡Gracias! 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 Bueno pues Contrarreloj porque acaba de concluir esa rueda de prensa en los campos de Sport del Sardinero pero aquí estamos un día más y os traemos la ultimísima hora que vuelve a ser una buena noticia me habéis escuchado muchas veces esa frase de nosotros estamos aquí para contar las cosas como son las cosas como suceden no para contar lo que queréis oír lo que pasa es que últimamente coincide lo que sucede con lo que queréis oír en torno al Racing bueno yo diría que viene ocurriendo desde que tuviésemos ese cambio de propiedad más menos y que se fuesen sucediendo los distintos acontecimientos novedades que nos iba presentando el club últimamente el racingismo se está acostumbrando a recibir buenas nuevas y oye bienvenido sea han sido muchos años recibiendo malas noticias y estando rodeados de un pesimismo constante ahora se respira otro aire otro ambiente en Santander y la verdad que estamos encantados encantados de lo que nos han contado hoy yo vengo defendiendo esto desde hace muchísimos años incluso antes no nos lo sabe mucho antes de poner en marcha este proyecto o sea que el gobierno de Cantabria y que el ayuntamiento de Santander no utilicen como vehículo publicitario como soporte al Racing es algo a mi juicio absolutamente incomprensible y hoy vengo satisfecho no solo porque se nos notifica este acuerdo de patrocinio sino que además las palabras de la presidenta del gobierno de Cantabria es que coinciden al milímetro con lo que un servidor puede pensar al respecto de lo que supone para una entidad como el gobierno de Cantabria aprovecharse del vehículo cuya mayor exposición difusión tiene esta comunidad autónoma que es el Racing es que no puede ser de otra manera es que el gobierno y las instituciones tienen que ir unidos al organismo a la entidad que mejor y más puede representar esta región y ese es el Racing mal que les pese a algunos ese es el Racing el Racing todos los fines de semana está saliendo en la televisión nacional pero es que además solo a nivel de la región es el que más gente mueve cada 15 días para que se aúnen se junten en un recinto es que no hablamos ya de que el Racing tiene unas cifras en cuanto a seguimiento y alcance dignas de mención hablamos ya de que es una de las referencias en cuanto a asistencia a los estadios del fútbol profesional español ¿cómo va a desaprovechar el gobierno de Cantabria a esto? bueno pues desde que en su día tuviésemos aquellos contratos con lo de la marca con lo de que 11.000 euros a razón de mil anuales bueno una película complicadísima de desgranar ahora pero que era un patrocinio entre comillas desde entonces no habíamos podido volver a ver ese soporte en la camiseta del Racing toda aquella polémica de la marca Racing que si era del gobierno que si bueno en fin por suerte aquello ha pasado a la historia y hoy hablamos de un acuerdo a la vez histórico porque hacía mucho tiempo que esto no lo no lo podíamos contar 300.000 euros va a suponer de ingresos para el Racing solo en 2024 este acuerdo con el gobierno de Cantabria además un acuerdo que se estructura en distintos soportes que en primer lugar va a comenzar con el año jubilar y que una vez concluya el año jubiliar va a continuar con el camino levaniego hemos visto ya el logo en el bus hemos tenido incluso fotos de la presidenta con Manolo Higuera con Íñigo y con Saúl que se han acercado a los campos de sport y con esa chaqueta del calentamiento que tanto ha dado que hablar que también va a tener ese logo del año jubilar nos cuentan que va a haber publicidad en las vallas del estadio la entrada al campo con un arco del año jubilar bueno de momento el soporte no va a ser la camiseta de momento porque yo creo que si esto tiene continuidad en el tiempo es cuestión de tiempo valga la redundancia que veamos ahí Cantabria infinita año jubilar o lo que se determine promocionar por parte del ejecutivo pero lo cierto es que esto empieza ya y además hay que hilarlo totalmente con el mercado de fichajes y con el límite salarial es que Manolo hoy no cabía en gozo o sea es que era la sonrisa era bueno permanente en el presidente del Racing porque ha conseguido no solo cerrar uno de los objetivos que se marcó a su llegada que las instituciones colaboren y no solo colaboren a nivel de patrocinio porque nos ha contado la presidenta del gobierno de Cantabria que siguen con la idea de adherirse al convenio al margen de esta aportación es decir estamos hablando de un ejecutivo que parece sí valora la importancia que tiene el Racing para Cantabria y veníamos de uno que no paraba de hablar del Racing pero que a la hora de la verdad no hacía absolutamente nada para dotar al equipo de esas posibilidades económicas y qué diablos para promocionar entre otras cosas el año jubilar Levaniego que pudo hacerlo el último gobierno en la parte final de su legislatura hasta hasta que se celebraron esas elecciones no quiso hacerlo ni anteriormente otras cuestiones y ahora llega el PP con Sae de Buruaga y hace la apuesta y además ha hablado de un win-win de que las dos partes las dos partes ganan desde luego a Manolo se le veía como un ganador absoluto porque lo que os contaba es que no solo lo consigue sino que lo consigue en el momento clave en el mercado de invierno y y esto pues puede ser un aporte fundamental para que el Racing bueno pues vaya con más armas por más futbolistas en fin que vamos a contar ya hemos dicho ayer aquí que el Racing no ha cerrado su plantilla que el Racing tenía muchas estrategias y que tenía el capítulo de los abonos de las buenas entradas la campaña de segunda vuelta la tienda todo lo que está haciendo el club a nivel de merchandising más el tema de los patrocinios y incluimos ahí este patrocinio institucional para poder contar con dinero con el que acudir a formar futbolistas bueno pues Manolo lo ha confirmado y ha vuelto a hablar en la misma línea que habló en aquella entrevista que mantuvimos con él en el Banco Santander ha vuelto a hablar de hacer una apuesta por esta plantilla de echar un órdago y el Racing no puede asegurar que vaya a firmar nada más pero como ha dicho el propio presidente bueno pues está muy pendiente y ahora mismo no da la plantilla por cerrada yo os vengo contando que se esperan movimientos tanto en salidas como en llegadas y además ayer ya os he contado que ojo algunos que no esperábamos que saliesen pero según se van sucediendo los acontecimientos puede que finalmente lo hagan vamos a comenzar con la rueda de prensa que hemos tenido hoy y a continuación seguiremos con el entrenamiento que ha estado Javi del Río en el mismo tengo a Javi mientras yo estoy aquí en directo sacando los cortes contra reloj para que podamos escuchar todo lo que os he más o menos venido a resumir y las declaraciones los testimonios de cada uno de los protagonistas pero antes de ello hay que hablar de nuestros amigos de Biquebe ¿cómo no vamos a hablar de nuestros amigos de Biquebe? estamos aquí que lo vamos a celebrar el patrocinio del Racing esto multiplica las herramientas del club en el mercado de invierno pues que mejor que celebrarlo que pidiendo pues algo a nuestros amigos de Biquebe ya sabéis que tenéis más de 70 establecimientos que llegan a más puntos que ninguno en la región que además tienen los mejores precios para los establecimientos y también para los usuarios con descuentos de 4 euros que os van a llevar los repartidores con algunos de los pedidos que hagáis y no hay que olvidar que hablamos de una empresa cántabra con sede en Cantabria que genera empleo en Cantabria una empresa de delivery como todas las marcas a nivel internacional que conocéis pero con acento cántabro ahí les veis en el banner del YouTube ahora mismo Biquebe tus restaurantes favoritos en casa y con todas las especialidades asiática mexicana comida rápida comida más tradicional están nuestros amigos de las olas que ahora están de vacaciones más de 70 llegan a Guarnizo Astillero a Maliaño a puntos donde no llegan otras de las firmas que todo el mundo conoce a nivel de delivery ¿cómo podéis disfrutar de Biquebe? pues nada es muy sencillo os bajáis la aplicación a vuestro dispositivo ya sea Android sea Apple y a disfrutar no hay más Biquebe con V y con K las dos con V y con K y nada a degustar pues esa comida tan típica de ese establecimiento que tanto os gusta o que tan buen recuerdo sugiere y que rara vez podéis disfrutar pues con Biquebe lo podéis hacer cada día vamos a comenzar a escuchar algunas declaraciones de la rueda de prensa de hoy nos hablaba en primer lugar Manolo Higuera de lo que suponía nos presentaba un poquito para qué nos habían citado en los campos de Sport del Sardinero aunque ya lo sabíamos desde ayer y a la llegada ese autobús del Racing aparcado en la puerta con el logo del año jubilar nos lo dejaba claro ¿creéis creeros que se me ha escapado el asunto? a mí, a mí, a mí se me ha escapado no, no, no no la foto no, no se me ha escapado que el otro día en Ipurua ya estaba ya estaba el logo del año jubilar lebaniego y yo estuve ahí en el parking de Ipurua entrevistando a Joki y ya que viajamos nos podíamos haber percatado pero no me percaté no fui el tío más avispado la verdad y me lo han reconocido varios compañeros del club y pues ya estaba el logo el otro día digo no me fastidies a la caza de la noticia claro, es que hoy estoy tan pensando en el mercado y todavía tenía tanto disgusto del partido del Racing que no veía tierra y se me escapó ese logo que ahí estaba en la lateral de ese autobús bueno, vamos a escuchar a Manolo Higuera presentando este acuerdo y ya vais a ver en el tono del propio presidente que la satisfacción era absoluta bueno, lo primero de todo bueno, daros las gracias por estar aquí no hay más que ver la cantidad de medios que estáis aquí representados para demostrar la importancia que tiene para esta tierra que las instituciones y el Racing vayan de la mano por fin después de muchos años en solo seis meses el nuevo gobierno ha conseguido que una cosa que yo creo que todo el mundo piensa que es lo lógico y que tendría que ser así desde siempre y con naturalidad pues ha conseguido que el gobierno de Cantabria y el Racing consigan ir de la mano o sea, la institución que nos gobierna y probablemente el mejor escaparate al exterior que tiene esta tierra que es el Racing hemos alcanzado un acuerdo de patrocinio que para el Racing es muy importante no solo por la cuantía económica sino por lo que transmite y por lo que representa y yo creo que para el gobierno también es un acuerdo verdaderamente importante porque va a facilitar primero la expresión de nuestra tierra en el exterior y porque además estoy convencido y así María José nos lo ha transmitido a mí personalmente desde el principio desde el primer día la voluntad del gobierno de ir de la mano con el Racing desde el minuto uno lo ha demostrado no puedo más que agradecértelo María José el signo de sensibilidad y de delicadeza que el gobierno ha tenido con el Racing y estoy seguro que los dos este acuerdo va a ser buenísimo para los dos y va a ser lo más importante buenísimo para nuestra tierra que es lo principal Bueno pues las palabras de Manolo Higuera y agradeciendo a María José Saide Buruaga no solo el discurso sino que se haya concretado algo porque hemos tenido muchos discursos en la línea del que ya nos ofreció Saide Buruaga en su momento de vamos a apoyar estamos en la línea el Racing es el club de los cántabros que vamos a decir de Miguel Ángel Revilla que es muy amigo de hacerse la foto pero durante el tiempo que ha tenido su ejecutivo para hacer una apuesta por el club no se ha atrevido bien porque consideraba que no le iba a rentar a nivel comercial bien porque consideraba que no era necesario bien porque consideraba que iba a tener un mayor coste político que un mayor rédito sea como fuere al final yo creo que que los organismos que dirigen nuestra región nuestro país tienen que tomar sus propias decisiones independientemente de lo que consideren a nivel del impacto en cuanto a votos tienen que tomar las decisiones en cuanto a su convencimiento absoluto de que realmente va a suponer visibilizar la marca ¿no? ¿cuál es el objetivo del año jubilar? pues que todo el mundo conozca que en Cantabria estamos en año jubilar que todo el mundo sepa lo que es el camino levaniego y oye se puede conseguir evidentemente si apuestas por una firma que está en distintos puntos y en distintas plataformas semana a semana y que cuenta con millares en cuanto a seguidores en redes sociales porque también nos han contado que va a haber muchas cosas a nivel de redes sociales así presentaba la presidenta del gobierno de Cantabria el acuerdo al que hemos asistido la verdad es que encuentro profundamente emocionada yo creo que se notan de encontrarme las instalaciones en el campo del Racing los campos de esport del Sardinero y en esta sala de prensa también donde estoy segura que se viven a veces para bien a veces para sufrir con muchísima intensidad tantas pasiones deportivas pero lo primero que quiero decir hoy y yo creo que es muy importante es que el Racing el Racing de Santander no va a caminar solo y yo creo que es una idea muy importante el gobierno de Cantabria que tengo el honor y la inmensa responsabilidad de dirigir es plenamente consciente lo ha dicho Manolo de que el Racing es el patrimonio deportivo más importante el patrimonio deportivo más valioso que ha tenido y que tiene a día de hoy nuestra región un equipo que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad colectiva un equipo que ha sabido crear que ha sabido generar que ha sabido despertar lealtades inquebrantables en miles de cántabros que generación tras generación han mantenido en el Racing han mantenido al Racing como la guía de sus sentimientos y por supuesto que ha paseado que ha llevado el nombre de Santander y el nombre de Cantabria por todas las ciudades españolas bueno pues las palabras de Saide Buruaga presentando el acuerdo saludamos a nuestro compañero Javi del Río Javi ¿qué tal? ¿qué tal Chus? muy buenas tardes bueno ya tenemos los cortes disponibles vamos a seguir escuchando porque ha hablado dentro de esa apuesta que viene haciendo el gobierno de Cantabria van a ser 300.000 euros a nivel de de este acuerdo en 2024 hay que sumar el medio millón de euros algo más que van a costar esas gradas de la albericia y luego ya veremos cuál es la aportación y cómo se estructura lo del convenio porque también nos ha asegurado que se va a mantener esta idea de que se adhiera el gobierno de Cantabria al convenio en cuanto al estadio de mantenimiento de los campos de espor vamos a escuchar esa declaración hablando la presidenta de las gradas precisamente de las Nando Yosu Racing de Santander y gobierno de Cantabria gobierno de Cantabria y Racing emprendemos juntos una nueva andadura y desde el primer instante desde el principio de la legislatura cuando tuve la oportunidad de mantener esa primera reunión con los miembros o algunos de los miembros del consejo de administración dejé clara nuestra voluntad nuestra intención de abrir una nueva etapa de abrir una nueva forma de relación con el club que estuviera basada en el diálogo en el entendimiento en la búsqueda de la colaboración y el compromiso con el club el compromiso de los hechos que es verdaderamente el compromiso importante y el compromiso que marca la diferencia y ahí están los hechos empezamos a cumplir empezamos a materializar todas esas cosas que nos habíamos propuesto ahí está la construcción de las nuevas gradas cubiertas en las instalaciones del Nando Yosu de la Albericia que partía de nada absolutamente de cero que hoy se encuentra en un proceso avanzado de licitación y yo diría que a punto estamos a las puertas ya de proceder a la adjudicación con un presupuesto inicial de 540.000 euros que yo creo que sin duda un respaldo y un apoyo importante desde luego una actuación que nos va a permitir no solamente mejorar la comodidad mejorar la visión de los partidos de la cantera razinguista sino también aliviar esa especie de sacrificio o de desazón que tienen los padres cuando tienen que soportar las inclemencias del tiempo cuando vamos a ver o van a ver a jugar y a disfrutar de sus hijos en el campo bueno pues las gradas que no se puede hablar de plazos pero ya licitadas 524.000 euros yo ya comenté que firmaba que la tuviésemos para la próxima temporada que al final los plazos son como son y más con la administración y vamos a seguir repasando lo que nos ha dejado esa rueda de prensa porque la verdad que nos han contado muchas cosas a mí me ha gustado mucho yo que soy un tío muy práctico tengo que reconocer que me parece fantástico que se sienten a una rueda de prensa y que nos hablen de importes de lo que va a consistir el acuerdo con absoluta y total naturalidad además hablamos de dinero público creo que es lo más recomendable y bueno pues esto quieras que no nos facilita mucho evidentemente el trabajo a nosotros y a vosotros el conocer de primera mano la información la información y las cantidades en torno a este a este acuerdo vamos ya con el patrocinio de ese año de ese año jubilar y importes cómo se va a estructurar junto con el camino levaniego escuchamos a la presidenta del gobierno de Cantabria el segundo de nuestros compromisos como gobierno que se materializa que se cumple hoy es el de firmar ese acuerdo de patrocinio que damos a conocer que presentamos hoy a la opinión pública lo he dicho que el Racing no solamente es memoria colectiva no solamente es una seña de identidad regional sino que también lo ha dicho su presidente es nuestro mejor embajador y por lo tanto es el canal es un canal extraordinario es un excelente canal por su gran cantidad de aficionados y de seguidores por el grandísimo impacto que tienen los medios de comunicación especialmente de carácter nacional canal extraordinario para hacer llegar esos mensajes que Cantabria quiera transmitir al resto de España y uno de esos mensajes que Cantabria quiere transmitir al resto de España pues es la puesta en valor es la promoción es la difusión más allá de nuestras fronteras regionales y esto es muy importante porque también marca la diferencia más allá de nuestras fronteras regionales primero del año jubilar levaniego 2023 2024 y después del camino jubilar un hito internacional uno de los recursos turísticos más importantes que tiene nuestra región que tiene Cantabria y que como dice el lema el eslogan que este año vamos a llevar a Fitur continúa el camino continúa y a mí no se me ocurre nadie mejor que el Racing de Santander para ayudar para colaborar a dar visibilidad a hacer visible ese año jubilar y ese camino que continúa bueno pues el camino que continúa y que desde luego ahora van a emprender o lo van a continuar Racing y gobierno de la mano que es un poco el motivo por el cual hemos comparecido todos en esos campos después del Sardinero seguimos avanzando venga que ha hablado también algunas de las concrecciones del acuerdo Mario José Saide Buruaga en cuanto a soportes esto del túnel que yo os comentaba es evidente que el acuerdo llega en enero y que no llega tiempo para la para la camiseta pero veremos qué cosas tienen previstas de cara a la temporada siguiente porque es un acuerdo en año natural es todo el 2024 con lo cual engloba esta parte final de la 23-24 y la parte inicial de la 24-25 entonces igual está contemplado que pueda haber un cambio de soportes inicialmente estas son un poco las especificaciones del acuerdo anunciado hoy en virtud de ese acuerdo de patrocinio que con el Racing que va a estar vigente durante todo el año 2024 tiene una duración hasta el 31 de diciembre y que tiene un importe una cuantía global de 300.000 euros el año jubilar y el camino levaniego estarán presentes en todos los soportes publicitarios y de comunicación del club me refiero por ejemplo lo vamos a ver dentro de unos instantes se os va a entregar con más detalle probablemente en el dosier informativo me refiero al arco de salida de los jugadores que es visible a nivel televisivo y eso es muy importante me refiero a las vallas publicitarias que están las bandas del campo de fútbol me refiero a la sudadera que llevan nuestros jugadores y al autobús que acabamos de ver serigrafiado con el logo para los desplazamientos y yo creo que es muy importante también insistir en que habrá un vínculo muy especial y muy estrecho entre los miembros del Racing entre los miembros del club con todos los atractivos de ese camino jubilar a través de las redes sociales que tienen muchísima potencia en este momento se trata en definitiva de un contrato que tiene en cuenta la importancia la influencia social y también por qué no decirlo el poder mediático del Racing de Santander un contrato que tiene muy claro lo que el Racing de Santander representa y significa en Cantabria es marca Cantabria y por lo tanto la potencia que tiene para su promoción turística esto es para que todos ustedes me entiendan esto es un win-win esto es un win-win esto es beneficio mutuo porque gana el Racing de Santander pero sobre todo quien gana es Cantabria y los Cantabros que es de lo que se trata nada más decirles que confío que confiamos en el Racing como nuestro abanderado para promocionar el año santo y el camino levaniego por el que apostamos a partir de este momento como un recurso permanente en nuestra programación cultural y en nuestra programación turística y que como no puede ser de otra manera esa confianza nos une esa confianza nos une y nos mantiene unidos al equipo y nos une en ese deseo de que se cosechen importantes éxitos deportivos porque se brindan además de para dar satisfacciones a los cántaros de las que estamos muy necesitados pues también para amplificar y para poner un altavoz a todos esos atractivos de toda índole tan maravillosos y tan únicos que tiene Cantabria bueno pues ya habéis escuchado a la presidenta yo creo que se detecta que la satisfacción era mutua o sea aquí no hablamos o sea yo tengo la sensación es evidente que esto es como todo si nosotros a lo largo de este año conseguimos que el gobierno de Cantabria esté presente en algunos de nuestros espacios que sería un buen objetivo como empresa que logra unos patrocinios adecuados bueno pues es evidente que nosotros seremos los que llamemos para decir oye que tenéis aquí un soporte fantástico lo mismo que el Racing oye que os parece este club como para promocionar esta marca pero la sensación que yo he tenido en la rueda de prensa es que las dos partes están encantadas o sea de verdad que claro esto al final es a micro y algunos dirán bueno pero es que esto es a micrófono y tal ya pero nosotros hemos estado allí y hemos estado también en los momentos en los que no había tanta presencia mediática no había tanta cámara por ejemplo para que os hagáis una idea hemos salido al campo a hacer unas fotos algunas las has visto tú sí con Saúl y con Íñigo con Saúl y con Íñigo Manolo Higuera la presidenta luego se ha puesto también la consejera de Deportes Eva Guillermina Susana la directora general de Deportes estaba como todo el y todos los asesores o los jefes de gabinete de cada uno de estos políticos no estaba como la presidenta su gabinete y además todos los responsables de Deportes la consejera la directora general de Deportes y se detectaba muy buen ambiente muy buen rollo la propia presidenta se han hecho la foto con la chaqueta porque va a estar en esa chaqueta de calentamiento del equipo ese luego el año jubilar y se han hecho la foto y ha sido ella la que se la ha puesto ha salido de ella decir oye me la va a poner y nos hacemos las fotos con ella puesta y has visto las fotos que te las he pasado con Saúl con Íñigo o sea que quiero decir que yo de verdad que esto que ha dicho ella de que estaba emocionada al comienzo yo creo que es absolutamente cierto y creo que al gobierno también le ilusiona el poder contar con un vehículo como el Racing pero es evidente que hay peros y que siempre puede haberlos se le ha preguntado al respecto y nos ha hablado la presidenta que es una decisión meditada y que realmente es una decisión empresarial o sea es una decisión que busca visibilizar marca yo creo que la importancia del Racing necesita muy poca explicación necesita muy poca explicación si hablamos de nuestra historia de nuestra identidad como digo de esa lealtad inquebrantable que ha venido uniendo durante generaciones y generaciones a los cántabros con el Racing pero también yo creo que el fútbol y la ligada fútbol profesional pues tiene el poder mediático que tiene es deporte son los aficionados son los valores del deporte y es sin duda el mejor embajador que podemos tener promocionando los valores de su tierra más allá como digo que es muy importante este es un cambio de paradigma muy importante de promocionar nuestros valores promocionar año santo levaniego 23-24 promocionar camino levaniego fuera de nuestras fronteras fuera de nuestra región le da la visibilidad a estos acontecimientos que necesita y esto no es un capricho esto no es una ocurrencia esto no es simplemente ni siquiera una cuestión de oportunidad política esto es una cuestión yo creo que lo he explicado así de interés general esto es una cuestión de interés público es como este gobierno toma las decisiones evidentemente nunca van a ser unánimes evidentemente la gente tiene libertad para pensar otra cosa y es bueno y sano que ocurra eso y uno tenga una opinión y que crean que sus preferencias o hay otras cuestiones más importantes de interés público pero yo creo que sin desatender ninguna de las relevantes ninguna de las prioridades de los cántabros fundamentales pues estamos invirtiendo estamos invirtiendo en recursos estamos invirtiendo en los valores de nuestra tierra estamos invirtiendo en promoción turística que es actividad económica que es creación de empleo y que es futuro y que es prosperidad por lo tanto no es un capricho no es una ocurrencia no es una aventura sino que es una decisión pensada meditada fundamentada trabajada compartida y que yo creo que la mayoría de los ciudadanos de Cantabria lo van a ver porque es razonable bueno pues ahí ahí tenéis una valoración abierta y sincera de lo que de lo que consideran el gobierno que esto supone que por qué el Racing pues porque no hay una marca que dé tanta visibilidad que por qué tiene el Racing esta importancia pues porque se están sintando aquí cada fin de semana en este estadio que está hecho trizas 16.000 tíos que por qué pues porque el Racing coge asciende de la tercera categoría del fútbol español a la segunda categoría del fútbol nacional habiendo estado durante años en la máxima categoría siendo equipo fundador y salen a celebrarlo en la calle 20.000 tíos porque el Racing se pasea por toda España y porque salen todas las televisiones es que yo creo que es que yo me he sentado aquí muchas veces a defender que es evidente que el gobierno de Cantabria pero sabéis por qué es evidente porque el gobierno de Cantabria hace muchas otras acciones comerciales y publicitarias o sea si hablásemos de instituciones o entidades que no destinan dinero a este capítulo bueno pues qué va a decir yo pues hay que sacar una partida para esto no hombre pero es que dentro del dinero que se destina a mí me parece lógico y normal que el mayor vehículo publicitario de esta región pues cuente con ese logo o con ese apoyo aunque sea en un acuerdo de patrocinio sin más no claro es que yo es que no creo en otra cosa o sea es que lo que no creo es que un Racing que es una sociedad anónima deportiva y que tiene accionistas deba recibir subvención de ningún tipo del gobierno de Cantabria no creo en esto pero sí que creo en que en que el gobierno tiene que apostar por el Racing porque esto es un una pescadilla que se muerde la cola no si yo invierto en salir en tus soportes y con mi inversión a ti te va mejor mi inversión a su vez se va a rentabilizar más o sea ha hablado la presidenta de un win-win es que creo realmente que es un win-win y que cuando hay una partida presupuestaria destinada a acciones comerciales promocionales del año jubilar de la marca gobierno de Cantabria Fitur etcétera etcétera pues es evidente que el Racing es una de las mejores herramientas comerciales pero que vamos a decir nosotros en esta casa si empezamos hace 7 años y en base a apostar de lleno por una información completa y a currarnoslo mucho pues la visibilidad de esta radio se ha incrementado pero de la mano de quién de la mano del Racing claro y de mí y de Javi sobre todo de Javi y en parte del Racing y a partir de ahí pues los resultados le preguntaban precisamente a la presidenta por qué ha costado tanto y por qué viene costando tanto que se hagan este tipo de apuestas desde el ejecutivo hablando del partido y de las siglas que hablemos por cierto ¿cómo se estará quedando aquel oyente que hace unos días me acusaba de poco menos que criticar abierta y claramente al PP ¿de qué partido es el gobierno? del PP ah vale vale no que yo porque lo mantengo lo digo y lo mantengo o sea esto no va de colores de partidos de ideologías de verdad que no tiene absolutamente nada que ver esto es lo que nos decía de por qué al PSOE al PRC incluso al PP en otras legislaturas hay que decirlo abiertamente con Ignacio Diego también se tuvo la oportunidad y no se quiso afrontar bueno ¿por qué viene costando tanto apostar por el raci? bueno pues no lo sé probablemente porque no estamos acostumbrados o porque no hay esta cultura o porque los últimos años no han sido fácil o porque es difícil también tener la valentía de la que hablábamos de decir vamos a destinar una parte razonable de recursos a invertir en esto yo creo que es una cuestión estratégica que no todos los gobiernos y que la sociedad a veces no entiende un poco abundante lo que decía Jaime pero yo creo que es una cuestión estratégica que parte de esa base que para sembrar que para recoger hay que sembrar yo creo que es una buena manera de sembrar para generar retorno retorno económico retorno social porque el deporte no porque el patrimonio histórico porque el patrimonio arqueológico porque nuestro patrimonio natural porque el ocio porque el patrimonio gastronómico porque el deporte no puede sumarse a dar esa mayor fuerza mayor potencia a una región yo creo que en Cantabria tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos también en materia de deporte y es una inversión y bueno yo creo que no se puede explicar mejor es una inversión o sea además Manolo ha querido matizar y diferenciar a continuación de esta declaración la diferencia entre gasto e inversión esto cualquier persona que tenga un proyecto empresarial lo sabe bien porque además computa de manera distinta pero una inversión lógicamente yo invierto en algo cuando o sea nosotros invertimos en Javi por ejemplo no lo consideramos un gasto lo consideramos una inversión me gusta considerarme persona pero bueno está bien me gusta considerar a Javi como una inversión a medio plazo o sea todavía no es el Javi que queremos pero va camino de serlo pues eso es una inversión un gasto es pues nada hay que hay que limpiar la oficina pues esto no es un gasto esto se considera una inversión es verdad también lo que me apuntaba Nano por interna hay que entender que ahora la realidad del Racing es un Racing que está a puntito de cerrar el concurso de acreedores que el año que viene lo dará por finiquitado un Racing que tiene esto ya es desde hace años desde la llegada del Grupo Pizma pero es verdad absolutamente ordenada y está al día con Hacienda y con la Seguridad Social un Racing que a nivel social ahora mismo tiene un un pozo importante y luego un Racing que está haciendo cosas diferentes o sea lo que también se detecta y esto ya os lo he dicho en más de una ocasión es que el Racing está haciendo inversiones que está haciendo apuestas estábamos en el campo y se estaban mientras estábamos en la rueda de prensa seguían las obras en los vestuarios y en los pasillos que por cierto ya tienen otro aire o sea no están acabados está muy en sus primeras fases de hecho quiero ver yo dónde dónde meten al árbitro este fin de este fin de semana pero lo que decimos o sea es que realmente el Racing está haciendo cosas está demostrando que quiere que haya cambios en el club y para un ejecutivo ya sea el del Ayuntamiento de Santander o para el gobierno regional es más sencillo hacer apuestas a nivel institucional cuando hay una correspondencia en lo privado es decir cuando la parte empresarial pone ese dinero y esto también y os lo hemos contado está siendo un cambio sustancial si también es que yo creo que incluso lo que se desprende del Racing la sensación que da el club desde fuera que esto es algo muy subjetivo y que no sé si ha podido entrar en juego pero sinceramente yo creo que sí el Racing da una sensación ahora mismo de mayor por un lado seriedad a la hora de hacer las cosas y por otro lado que trata de movilizar mucho más de lo que lo hacía en los últimos años también es verdad que nosotros estamos metidos en el día a día de ello y lo tenemos más en cuenta por ejemplo mi madre que no le va el fútbol que no le gusta pues igual no lo denota tanto pero yo creo que a poco conocimiento que se tenga del Racing es algo que se nota también esa mejoría y probablemente por eso también ha sido más fácil ahora la región y la ciudad respiran otro aire se nota se nota o sea es así es así vamos a seguir avanzando porque a partir de aquí ya entró en juego el turno de preguntas y yo preguntaba a la presidenta si esto descartaba esta apuesta porque es una apuesta potente 300.000 euros es una apuesta con mayúsculas pues si esta apuesta descartaba la posibilidad de que el gobierno de Cantabria se adhiriese a ese convenio o que se seguía estando en en consideración y que cómo estaba ese ese asunto y esto es lo que nos decía María José Saez de Burba efectivamente yo dije me gusta retener y recordar lo que uno dice el peor enemigo que puede tener un político es la hemeroteca dije que este gobierno no se iba a desentender de las instalaciones del Racing y dije en una segunda ocasión que no descartaba que el gobierno de Cantabria pudiera subirse entrar a formar parte de ese convenio efectivamente todo se asienta sobre lo mismo Racing institución reconocida querida sentida valorada no solo de Santander sino de Cantabria hay que ver la cantidad de cántabros de todos los rincones que se desplazan a las instalaciones del Racing una nueva forma de relación con el club y yo creo que la mejor manera de hacerlo de apoyar al club en este momento cuando uno ve las instalaciones es ayudar a dar dignidad a estas instalaciones la dignidad que tienen pero más la dignidad que merecen y luego creo que es algo además que es de todos los cántabros que sentimos así que disfrutan todos los cántabros y que va a quedar de patrimonio todo lo que se invierta para todos los cántabros luego seguimos pensando en subirnos a ese convenio y seguimos pensando de alguna manera dentro de nuestras responsabilidades y nuestras posibilidades presupuestarias que son limitadas como los recursos públicos en subirnos a ese convenio hay que buscar ahora ya tenemos el documento el presupuesto que nos permite hacerlo y ahora hay que buscar el canal o la fórmula jurídica que nos que nos permita hacerlo y cuando lo tengamos ya maduro y concreto lo daremos a conocer pero sigue siendo nuestra intención bueno pues aclarar lo que da por lo tanto están esos 524.000 para las gradas de las Nando Yosu están esos 300.000 para el patrocinio primero a través del año jubilar y luego a través del camino nevaliego y está por ver con qué nivel de inversión participa en ese convenio el gobierno de Cantabria vamos a ir ya con ha estado muy bien porque Roberto que estaba ahí sentado también en esa mesa estaba Manolo Higuera María José Sáez de Bruaga y al lado el director de comunicación del club el portavoz Roberto González que ha dicho esto de bueno os pido por favor que nos centremos en lo del convenio cuando acabemos con lo del convenio ya os permito dos o tres preguntas a Manolo sobre el mercado que ya sé que estáis deseándolo hoy era un día que se juntaban los compañeros de deportes con los compañeros de no deportes pero solo han preguntado los de deportes sí nos han cedido ese honor bueno déjales que ellos ya tienen que preguntar constantemente a los políticos en las distintas ruedas de prensa y sí nos han cedido un poco el testigo a nivel de las de las preguntas pero bueno yo me he encontrado con buenos amigos que hacía mucho que no veía precisamente por esto porque no coincidimos los deportes estamos como un poco al margen de la vida real de la vida política diaria y no solemos coincidir en las ruedas de prensa y además hay que decir que estaba todo el mundo es que estaba todo el mundo estaba Pablo Norberto Ruiz que por ahí ha ido y que la verdad que es un tío que yo creo que no ha dejado de saludar a ninguno de los presentes ha ido uno a uno dando la mano a todos dos besos a todas las mujeres allí presentes políticas asesoras no políticas periodistas todos todos yo creo que no le ha faltado ni uno de los cámaras pero esto es cada día no no es una pasada o sea esto ya habla del carácter que tiene él de apertura sociable es un tío simpático siempre con una sonrisa estaba también Roberto González como os he contado evidentemente estaban el equipo de comunicación del Racing estaba también lógicamente Manolo Higuera María José Sáez de Buruaga estaba la directora general de deportes Susana Ruiz estaba Eva Guillermina Fernández la consejera de educación, cultura turismo y deporte del gobierno de Cantabria vamos no estaba Miquel Martija Miquel no estaba y y luego además han llegado Saúl e Íñigo ya teníamos hasta representación de la de la plantilla no estaba José Alberto pero bueno ha salido a colación en la en la rueda de prensa y bueno vamos a pasar un poquito a hablar un poco de esas cuestiones relacionadas con el con el mercado ¿no? ha hablado Manolo Higuera después sobre el orgullo que supone ¿no? para para el Racing sí en esta declaración aparte de destacar el orgullo que era comentaba también bueno yo creo que ahí ahí se le ha ido yo creo que no estaba previsto que esto lo dijese igual sí esto es una sensación que he tenido en directo sí por un lado ha dicho que el Racing siempre va a estar a disposición del gobierno de Cantabria para todo aquello que se quiera llevar a cabo como como por ejemplo que los jugadores de la plantilla esto lo ha dicho Manolo Higuera en la rueda de prensa de hoy que los jugadores de la plantilla en el camino levaniego pues bueno que el último tramo ¿no? en julio que completen ese camino levaniego en junio julio ya veremos si para celebrar algo o no sí esto se ha deslizado pero vamos que lo que ha venido a decir Manolo es que para ellos es un orgullo es histórico que el Racing en esta nueva etapa recupere el patrocinio el apoyo del gobierno de Cantabria y ha hablado también bueno de que va a ir mucho más allá de lo que está firmado vamos que para lo que quieran vamos a ver si me entendéis Manolo ha venido a decir a micro ya lo saben ellos pero quería expresarlo a micro que este es mi teléfono y lo que necesite el María José ha venido a hacer un poco eso ¿no? el Racing porque el Racing el agradecimiento es no solo por la apuesta sino por la hay que decirlo para los tiempos en los que se mueve la administración la agilidad en la respuesta o sea el gobierno de Cantabria acaba de comenzar como quien dice una legislatura de 4 años podía hacer esta apuesta en 2024 podía decir bueno vamos a esperar ya ¿no? vamos a esperar ya a la próxima temporada que esta ya está arrancada tal y ha hecho la apuesta ahora entonces Manolo yo entiendo que el agradecimiento es por esa apuesta por que lo expresado se tradujese en hechos y por la agilidad porque precisamente entra muy en juego con el mercado de fichajes en el que se encuentra el Racing ahora ahora mismo hablando del mercado lo primero que nos ha contado Manolo esto la ventaja que tenéis si sois oyentes de esta casa es que prácticamente todos lo hemos venido adelantando nosotros pero lo primero que ha querido aclarar Manolo es que el mercado no está cerrado y ni mucho menos porque además no se ha mojado ni en el número de incorporaciones que quedan por hacer ni hay que dar por cerrado ni hay que dar por abierto seguimos trabajando ya comenté que que nuestra opinión esta plantilla merece hacer una nueva apuesta subir un poco la apuesta que se hizo en verano hemos conseguido mejorar el límite salarial nos da un cierto margen y dentro de las posibilidades que son las que son nosotros estamos trabajando en intentar subir un escaloncito nivel cualitativo de esta plantilla y lo vamos a intentar hasta que se cierre el mercado no si lo que queréis saber si ya damos por cerrado con el fichaje de Rocco nosotros seguimos trabajando no 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 te podemos decir porque nosotros sabemos lo que queremos pero una cosa es lo que quieres otra cosa es lo que puedes y está vinculado a todos sabéis pues a a los movimientos que se produzcan en la plantilla tanto de entradas como de salidas no es tan fácil desde luego nosotros nos gustaría hacer alguna otra incorporación las palabras de Manolo Higuera alguna otra incorporación yo en este sentido lo que puedo contar es lo que os he contado ayer y lo vamos a ligar un poco con lo poquito que hoy vamos a contaros del mercado de fichajes porque no hay gran cosa el Racing busca un central barra medio centro ¿qué quiero decir con esto? busca un futbolista que se pueda adaptar a jugar en el centro de la zaga y con una polivalencia como para que pudiese actuar en el pivote defensivo si tuviese que priorizar igual iba por el central pero está muy pendiente de lo que le pueda ofrecer el mercado en la posición que sea nosotros aquí nos hemos contado y mira que solemos ser bastante latosos con nuestras fuentes a la hora de insistirlas y de que nos concreten cosas en cuanto al límite salial que iba a contar el Racing sí que sabíamos que iba a arrancar con esos 250.000 que nos contaba Manolo Higuera pero también veníamos hablando en este programa era absolutamente insuficiente para afrontar más de una operación sobre todo para jugadores que diesen un verdadero salto de nivel a esta plantilla os hemos contado ayer el fichaje de Rocco lo que supone a nivel de ficha toda la ficha de Rocco de aquí a final de temporada costosa operación más esa comisión que os hablo estaría agotado lo que nos contó Manolo incluso ligeramente superado esa cifra de 250-300.000 euros que nos hablaba bueno es que en la entrevista nuestra dijo 200-250 entonces bueno más o menos esos 300 para que me entendáis estarían agotados para que ahora entra en juego esto más lo que hayan podido rascar más lo que se puedan ahorrar en los que salgan y yo diría que van a ir a por un futbolista más pero no descarto que si se pone algo a tiro puedan plantearse más cosas la idea sería lo que tantas veces hemos visto en esta etapa de Mikel Martija un futbolista que pudiese abarcar distintos puestos y ahí pues podéis ir pensando en perfiles que puedan encajar porque se busca un jugador que pueda eso actuar en el centro de la zaga y que si es necesario pudiese actuar como pivote defensivo o a la inversa que fuese pivote defensivo y que se adaptase a jugar como central ahora bien esto no descarta quiero remarcarlo en absoluto que si se pone a tiro un futbolista potencialmente interesante en banda en en los laterales pues que el Racing pueda ir a por a por él no se puede ni mucho menos descartar esta esta posibilidad y bueno pues a partir de ahí le han preguntado a Manolo por los otros dos nombres propios que todo el mundo tiene en la cabeza lo de Mikel Martija y lo de José Alberto bueno pues también en este sentido lo que venimos contando en Arco FM lo de Mikel está la pelotita en su tejado y el club espera noticias nosotros ya os hemos contado que la idea es que a cierre de este mercado Mikel se lo transmita al Racing su decisión y no creo que se tarde mucho en hacer pública porque va a ser inevitable que se sepa y luego lo de José Alberto que bueno pues ha dicho ha dejado de decir pero ha concluido con que esperan poder anunciarlo muy pronto escuchamos al presidente del Racing bueno lo primero respecto de Mikel el director deportivo no hay que hacer ninguna renovación Mikel tiene contrato en vigor con respecto a Mikel solo existe una duda que es una cuestión personal que nosotros eso sí lo voy a decir lo vamos a respetar porque para nosotros Mikel es una persona muy especial la decisión depende exclusivamente de él ni es una cuestión de renovar ni es una cuestión de dinero ni es una cuestión de nada que el Racing pueda hacer con respecto al entrenador bueno yo creo que ya lo he dicho por activa y por pasiva el entrenador es difícil encontrar una persona que se adapte como José Alberto al Racing que se adapte también yo no creo yo creo que todos los modelos de éxito en el fútbol se basan en el largo plazo el cortoplacismo no nos lleva a ningún lado y no mi intención mi convicción es que en el muy corto plazo se firmará un contrato de renovación como dentro de un proyecto no va a ser a un año y desde luego tengo la intención tenemos la intención además las dos partes no solo yo no solo el club sino también el entrenador de consolidar un proyecto de verdad un proyecto de verdad no un proyecto de año en año sino un proyecto de verdad y vamos tengo la plena convicción de que en los próximos días se podrá anunciar la continuidad de José Alberto con el Racing bueno pues una gran noticia la verdad noticia que ya conocíais a través de Arco FM y que desde luego creo que viene a redundar en esta ola de positivismo optimismo que se vive en el Racing pues Javi lo que decía yo al comienzo del programa nosotros nos tenemos que sentar aquí a contar lo que hay que contar y no siempre es lo que nos gustaría contar pero hay que reconocer que últimamente estamos contando lo que nos gusta contar llega Rocco José Alberto Renueva puede llegar alguien más bueno creo que también a nivel de actualidad el Racing sigue despertando optimismo más allá del disgusto que nos dio a todos en Ipura que con todo lo que se está anunciando el Racing maneja muy bien los tiempos en estas cuestiones porque en la semana posterior a la derrota en Ipurúa yo no digo que si hubiese ganado el Racing a domicilio no hubiese sido así pero en la semana posterior a la derrota en Ipurúa pues primero te anuncian el fichaje de Rocco al día siguiente te anuncian un acuerdo de patrocino con el gobierno de Cantabria por 300.000 euros y al día siguiente tienes la presentación de Rocco que es la que vamos a tener mañana entonces bueno y al día siguiente José Alberto diciendo que bueno que lo de Ibar ya pasó y que estamos centros en el Cartagena y que estoy encantado de continuar porque le vais a tener que preguntar tú te llevas deberes para el viernes o sea le vas a tener que preguntar si la típica pregunta que es tan evidente que se le va a hacer que los compañeros estamos ahí a ver si le hace otro primero y que gaste un turno tú no tú no te vayas de esa rueda de prensa sin hacer esa esa pregunta que yo quiero escuchar a José Alberto a ver lo que tiene que decir porque su discurso siempre ha sido que no le preocupaba que él estaba pendiente de la liga y demás pero yo creo que ya este viernes lo que va a tener que decir es pues 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 sí pues me habéis pillado voy a renovar no le va a quedar ya más remedio es un secreto a voces hemos acabado con las declaraciones yo creo que no nos hemos dejado nada hemos llegado a tiempo para poder traeros todo y yo creo que además hablamos de un buen día además acompañaba hasta el sol hoy hemos salido a los campos de sport aprovecho para comentaros que he visto cómo va el avance de la sustitución de esos asientos avanza pero despacito igual con suerte el palco ya está completo para este encuentro pero yo creo que va a haber que esperar al del español que además hay que recordar que hay un par de semanitas porque el Racing después tiene dos compromisos fuera en Valladolid y en Lezama frente a la Morevieta y ya para ese encuentro frente al español igual ya sí tenemos todos los asientos averiados reparados los viejos ya sustituidos y pendientes también del modelo exacto que se va a instalar en la zona de la gradona pero todo sigue avanzando a buen ritmo ¿alguna cosita que quieras comentar más Javi? No, yo creo que de esto del acuerdo no hay mucho más que comentar sí que tenemos que de publicidad dinámica por cierto yo no he visto nada hoy de estas vallas que se hablaron de publicidad dinámica no sé si puede que estén el domingo lo que está muy mal es el videomarcador al menos hoy está fatal el videomarcador que queda encima de la tribuna sur porque el sol daba directamente en el de tribuna norte y tenía la intención de cuando hemos salido a hacer esas fotos al campo pues que hiciesen la típica con ellos debajo y con el marcador de fondo con el logo de año jubilar pero claro en uno daba el sol no se podía y en el otro pues no se podía es que salía la jota de jubilar y alguna parte del logo pero luego esos píxeles de colores que también veis en los partidos del fin de semana y bueno pues eso también necesita un meneito pero bueno poquito a poco no son pocas las cosas que ya está haciendo el Racing que como os digo avanzaba en esas obras en los pasillos en los baños en los vestuarios bueno en los baños de la zona noble de la zona de abajo no de los de eso eso todavía hay que esperar eso está todavía pendiente de licitación a mí es lo único que no me ha acabado de convencer de la rueda de prensa de hoy no que no me haya acabado de convencer pero bueno que no se han notificado ningún tipo de avance respecto al convenio únicamente se ha reiterado que el gobierno tiene esa intención de trabajar también con el Racing de cara a que los campos de sport del Sardinero estén en las mejores condiciones posibles pero es verdad que no se nos ha dado ningún avance ni en cuanto a tiempos ni en cuanto a ideas ni nada por el estilo y es lo que queda un poquito más en el aire con respecto al mercado porque sé que me vais a preguntar por ello creo que lo he visto con el rabillo del ojo pero yo me he adelantado y ayer estuve charlando con nuestro compañero Javi Beltrán del diario AS porque me pasó la noticia que ha publicado en el AS que es que media segunda que al final es un poco abuela pluma pero vamos no me extraña es un término que se suele utilizar cuando hay más de 4 o 5 equipos interesados en los jugadores que ya prácticamente es casi una literalidad de la expresión pero sí hay media segunda preguntado por Nolascoaín pero incluso con este acuerdo de patrocinio del Racing salvo que el futbolista rebaje muchísimo sus pretensiones este jugador no está al alcance del Racing ahora mismo la ficha de Nolascoaín el Racing no se la puede permitir pero vamos ni de aquí a junio no puede ser no puede ser o sea y luego que hay que ver si finalmente sale porque yo tenía una conversación hace no mucho sobre Nolascoaín a mí es un jugador que me gusta creo que que da cosas creo que encajaría con ese rol de central medio centro defensivo que os hemos contado por ahí sí pero en el capítulo económico no no a lugar y luego que hay que ver si él quiere salir a los jugadores les cuesta mucho salir de Bilbao yo es un jugador que también tengo una idea aproximada de en cuanto está su ficha y yo es un jugador que vamos que bajo ningún concepto pagaría su ficha por tenerle no no ni yo a mí me parece no no ni yo ni yo una fecha excesiva en el esquema económico en el que se mueve el Atlético bueno igual sí pero en el esquema económico que se mueve el Racing si te da igual sí vale se lo paga pero si no no puede venir Nolascoaín a Santander a ser el mejor pagado en la plantilla en proporción no tiene no tiene porque es de lo que estaríamos hablando a temporada completa con diferencia el mejor pagado no puede ser así que es una operación que yo veo prácticamente inviable no se puede decir imposible porque al final el jugador puede reducir pretensión pero no parece que el Racing esté entre los equipos de la Quiniela me hablaban de gallos me hablaban de español me hablaban o sea de gente que verdaderamente puede Valladolid gente que verdaderamente puede hacer un hueco a una ficha de estas características no tengo nada de información al respecto pero quiero ver qué pasa con de la OZ que está sonando mucho sí yo tampoco tengo información al respecto más allá de lo que hemos leído en otros medios y de un par de compañeros a los que he preguntado ahí en Valladolid y a mí lo que me cuentan que está por verse y que ya digo no es que lo tenga contrastado ni con el jugador ni con el club ni nada por el estilo simplemente conversaciones que he ido teniendo y al parecer la situación es que allí en el Valladolid están todavía pendientes de cómo acaba este mes de enero y de la situación de Pezzolano y no está contando César de la OZ para Pezzolano el actual entrenador es un poco extraño lo de César pero seguramente quiera esperar un poco César de la OZ a ver qué pasa con el propio Pezzolano y que pudiese llegar otro entrenador que tuviese otra visión César es un tío muy zen o sea muy tranquilo no se pone nervioso ya en verano parecía que apuraba 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 y acabó en el Valladolid es decir si tiene que salir saldrá lo naturalizará yo no digo que Santander vaya a ser su destino ni descarto que pueda serlo pero cuando estamos en un horizonte en un escenario de pues eso de situación inestable para el entrenador en pleno mercado cambia el entrenador cambia la película de los futbolistas y es que en Valladolid si algo se puede decir del Valladolid como club es que es un club absolutamente inestable o sea se mueve en una en una dicotomía entre la crispación social y el rendimiento y el buen rendimiento deportivo el aceptable rendimiento deportivo que está teniendo el equipo por momentos pero la gente está muy descontenta en Valladolid con el club con Ronaldo con las decisiones que ha venido tomando bueno hay aguas revueltas y esto a veces provoca cambios de entrenador y los cambios de entrenador hacen que los jugadores se planteen bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa es cierto que ha tenido momentos peores el Valladolid esta temporada del que del que está viviendo ahora a nivel deportivo a nivel deportivo y veremos a ver qué sucede con Pesolano pero también tengo que decir una cosa respecto a César de la Hoz he visto al Valladolid muchos partidos este año no creo que lo haya visto en menos de 8 o 9 partidos César de la Hoz no está jugando en el Valladolid porque el centro del campo del Valladolid está funcionando desde el primer día muy bien con Moncho y con Juric y es por lo que no está teniendo minutos porque funciona muy bien ese centro del campo no porque César de la Hoz no sea un jugador que pueda dar un rendimiento muy óptimo en segunda división a mí me parece un jugador muy importante dentro de la categoría el equipo que lo firme va a dar un salto de calidad muy importante viene de primera división y se fija en él uno de los gallos de la categoría como es el Valladolid no está teniendo muchos minutos pero ya digo que es por el buen rendimiento de la competencia Bueno pues lo que decíamos una institución que es referencia como el Racing que va a tener la oportunidad de colaborar con el gobierno de Cantabria y otra institución otra entidad que es referencia absoluta ya en la región es Foodbox venimos hablando de ella desde hace meses y os decíamos esto que os avanzábamos esa exclusiva que nos podemos atribuir de que venían para cambiar el panorama futbolístico de Cantabria y vaya si lo están haciendo ya superan los 200 niños en esa escuela de desarrollo de talento dirigida por Pedro Munitis ya están siendo habituales los grupillos de amigos que van a alquilar la instalación ya han organizado torneos de categorías inferiores y también de senior entre los que tengo el honor de estar de haber disputado ese torneo de fútbol indoor y además se da la circunstancia de que raro es el mes en el que no tienen algunas jornadas de tecnificación en el que no hay charlas en el que no van algunos chavalas de la federación o del Racing de categorías inferiores es que no paran en Foodbox y lo mejor es que tienen precios asequibles profesionales destacados y una oferta amplísima en cuanto a horarios y posibilidades con esos campos de fútbol 6, 7, 8 con esos campos con esa pista con ese campo de padbol con esa zona de gimnasio os lo estamos contando y de verdad que merece la pena que os acercéis al polígono de Raus porque ahí está la instalación de fútbol indoor más grande del norte de España nuestros amigos de Foodbox les tenéis que visitar tenéis que echar un vistazo a todo lo que os pueden ofrecer más información en FoodboxSantander.com FoodboxSantander.com y en su Instagram Foodbox-Santander Foodbox que es esa escuela de desarrollo de talento la instalación más grande como dices del norte de España en cuanto a fútbol indoor y que yo estaba pensando ahora claro que ya llevan un tiempo con nosotros los amigos de Foodbox no con Arco FM me refiero que ya llevan un tiempo instalados aquí en Cantabria y claro que ya más allá del potencial desarrollo que van a tener en futbolistas hay muchos futbolistas que ya han sido desarrollados por fútbol claro esto ya poco a poco van colgando los posters los carteles de los jugadores que han pasado por ahí y que ya gracias a esa escuela de desarrollo de talento pues van tocando la élite ya han sido potenciados además es como un círculo creado por futbolistas de élite para generar futbolistas de élite es que se cierra ¿quién es mejor para tú lo piénsalo ¿quién es el mejor para construir o para desarrollar futbolistas de élite? pues futbolistas de élite por supuesto y esa es la ventaja de tener a Pedro Munitis como director de esta escuela de desarrollo de talento tenéis también el teléfono 687-84-1399 687-84-1399 con los amigos de FUTBOX vamos a hacer una pausita y a la vuelta de la misma nos cuenta Javi rápidamente lo que ha dado a ver si el entrenamiento un titular venga un pequeño avance para nuestros oyentes bueno el campo 2 está muy mal no ha entrenado esto no es una novedad no ha entrenado Álvaro Mantilla con sus compañeros esto tampoco pero sí que es una novedad es una cosa importante y hay una novedad muy mala que tenemos que contar y es que en el campo número 3 hemos visto a lo lejos a Diego Fuentes que se le ha vuelto a salir el hombro en el entrenamiento de hoy se le salió hace un par de semanas se le salió la temporada pasada tiene muy mala pinta lo de Diego Fuentes me temo que quirófano ya y tiene pinta de que va a tener que pasar por quirófano es una muy mala noticia pero también la tenemos que contar desde aquí le mandamos un abrazo la verdad que las recaídas en las lesiones es lo peor que hay porque ya cuando parece que le has dado carpetazo vuelves a caer ahí y nada nuestro abrazo sentido y la mejor de las recuperaciones ya veremos cuál es la decisión que toma el Racing a nivel de tratamiento pausita y nos cuenta Javi ese entrenamiento vamos con vuestros whatsapps que os parece esto del patrocinio y sobre todo y ante todo nos confiesa Manolo que va a haber o que puede haber más movimientos que tiene que reforzar el Racing que le falta para completar plantilla en el 630 17 86 0 9 enseguida volvemos Arco FM 87.7 tienes una lesión y no acabas de recuperarte quieres perder peso pero no sabes ni por dónde empezar en Physio Fitness Santander 613 cuentan con profesionales titulados y la última tecnología para la prevención y tratamiento de lesiones rehabilitaciones pilates planes de entrenamiento dietas personalizadas pide cita en el 682 441 646 o ve a conocer sus amplias instalaciones en la avenida Pedro San Martín 12 frente a los jugados de las Alesas también puedes informarte en www.santander613.com facebook, twitter e instagram quieres resultados con Physio Fitness Santander 613 los lograrás más grandes más fuertes Ventacab Ventanas de Caridad sigue creciendo para ti nueva exposición en Astillero calle Prosperidad 9 carretera Aguarnizo distribuidor oficial de Alsa Plas Ventacab Ventanas de Caridad 942-033-400 Carnicería Pascual es la carnicería de confianza que estabas buscando elaboración propia de salchichas cachopos y una gran variedad de hamburguesas todo ello con carne procedente de ganaderías de nuestra región aún no has oído hablar de nosotros ven a visitarnos a Galería San Fernando 86 junto a Rotonda de Cuatro Caminos Santander y descubre por qué quien prueba Carnicería Pascual repite abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábados de 8 a 2 Carnicería Pascual sabor y precios sin igual llevo tiempo pensando en ponerte PV y PDAs en el restaurante de la familia pero no conozco empresas especializadas ah pues decide pero no te acabo de decir que no sé con quién hacerlo no no que llames a Decide Informática Decide Informática especialistas en la informatización de negocios de hostelería comercios peluquerías en Decide Informática se encargan de todo hacen un estudio de tu firma y te dan la solución que necesitas TPVs PDAs Cashward los cajones que le dan automáticamente el cambio al cliente y con un inmejorable servicio postventa en toda la región infórmate sin compromiso en el 942 31 41 23 o visita Decide Informática punto com Decide Informática la mejor decisión para tu negocio hoy en día tener una caldera eficiente y a punto es fundamental en instalaciones MG instalamos calderas de todas las marcas tanto de gas como de gasol elaboramos presupuestos sin compromiso en tan solo 24 horas y en un máximo de 48 horas tendrás tu caldera instalada y funcionando agilidad y un servicio sobresaliente y no olvides consultar nuestros planes de financiación a 12 o 24 meses sin intereses somos instaladores autorizados que no te falte el calor infórmate en fontaneriasantander.com o en el 686 70 61 60 tan 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 la cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras Santander en digital es Santantander Santander por ti los primeros consulta condiciones en Banco Santander punto es diciembre de 2022 argentina gana su tercer mundial diciembre de 2023 la casita de las empanadas abre su tercer local la casita de las empanadas las mejores empanadas argentinas cada vez más cerca de ti la casita de las empanadas en la preda 6 roa la sal 13 y ahora también en nueva montaña hey te apetece una comida deliciosa variada y en un lugar acogedor ven a Pizzería Britania y disfruta de nuestra amplia carta de pastas pizzas fratos indios y mucho más y si prefieres quedarte en casa tenemos el mejor servicio a domicilio además si descargas nuestra app Britania Takeaway y haces tu primer pedido te llevas un obsequio sorpresa ¿a qué esperas? Pizzería Britania y app Britania Takeaway Bodegas Mazón Calidad y tradición En Bodegas Mazón Preparamos tu celebración Bodegas Mazón Los jueves ya se en vivo En Bodegas Mazón Manteniendo el sabor de Puerto Chico Bodegas Mazón Hernán Cortés 57 ¿Necesitas palets de madera o plástico para tu empresa? Encuéntralos en Recinsa Todo tipo de palets estándar y a medida Fabricamos cajones jaulas embalajes marítimos o aéreos para tu maquinaria con certificado para exportación NIMF 15 También compramos tus palets usados al mejor precio dando un servicio rápido y profesional Si quieres más información entra en recinsasl.com llama al 942 25 10 99 o acércate a Recinsa en el polígono de Morero Guarnizo Arco FM 87.7 Tiro al Arco con Jesús García Bermejo Venga, nos queda por desgranar el entrenamiento de hoy que no es poco pero bueno nos lo va a contar Javi del Río que para eso ha estado allí presente Sí, sí, sí se lo vamos a contar a los oyentes Por supuesto No tenemos secretos Estas cosas le gustan Con ustedes nuestros oyentes arqueros y arqueras vais a saber lo que ha ocurrido esta mañana Estas cosas le gustan a los oyentes Pero ¿lo cuentas tú desde tu perspectiva o lo cuento yo con el mensaje que he recibido? Cuéntalo tú con el mensaje que he recibido 11 de la mañana me llega un WhatsApp al móvil bueno, algo más de las 11 11 y 17 11 y 17 me llega un WhatsApp al móvil y me dice Javi estoy en el Sardinero Y ahí se queda Claro, yo le contesto Tú pensabas que era puramente informativo Claro, digo bien Es tu trabajo No me suele escribir Javi cuando llega el entrenamiento del Racing Claro, el problema era que el entrenamiento eran las instalaciones Nando Yosun en el Sardinero Pero bueno Tengo que decir que algún otro compañero también le ha sucedido en el día de hoy esto que se ha plantado Mal de muchos Sí, sí Mal de muchos consuelo de tontos en este caso He de decir que el club le voy a pegar el palito Yo hoy cubro Hoy a Javi Javi cuenta con mi beneplácito en este sentido Le voy a pegar el palito que le corresponde al club y es que en el plan semanal del equipo ponía que hoy miércoles 17 de enero se ejercitaba en los campos del Sport del Sardinero Lo ponía porque un servidor rápidamente ha ido a decir que empanada tienes Javi si sacan los fines de semana el planning de toda la semana pero eso ponía Otra cosa sea que ayer hayan remarcado que finalmente eran en las instalaciones Andoyosu que me temo que es lo que ha pasado Esto era lo primero que había que decir que ponía que miércoles entrenaban el Sardinero y que además hoy había una rueda de prensa en los campos del Sport del Sardinero Entonces ayer recibimos un mensaje como cada día por parte de los servicios de comunicación del club que agradecemos muchísimo que además lo hagan a través de WhatsApp porque es muy fácil de leer yo no lo hice y ponía que se entrenaba en las instalaciones Andoyosu y que luego la rueda de prensa era en el Sardinero Yo vi lo del Sardinero y dije bueno pues es allí y he ido y no ha sido así Así que he llegado tarde al entrenamiento de hoy no he podido ver ninguno de los dos goles que me han comentado los compañeros que ya han marcado Rocco Baturina en el entrenamiento que además han estado bien por lo visto esos dos goles que ha estado bastante bien Rocco ejercitándose en el día de hoy me comentaban también que la primera parte que la primera parte que la primera parte del entrenamiento del Racing ha consistido en una serie de ejercicios de bueno pues de llevarla de un lado al otro centrar finalizar también ejercicios de defensa en ese aspecto y luego ya han pasado a hacer un partido que es cuando he llegado yo cuando ya estaban en ese partido a campo completo en el campo Santo y Vujero Alto, detente detente vamos a pasar lista lo primero veo que te metes ahí vamos a pasar lista bueno estaba yo tarde vamos a pasar lista Javi se ha incorporado tarde a esa lista pero me interesan los futbolistas no los compañeros de los medios y a partir de ahí un abrazo para todos los compañeros pero a los oyentes lo que me interesa es saber quiénes estaban sobre el terreno exactamente los mismos que ayer es decir estaba Jeremy por parte del filial también Mario y Geray y no estaba ni Clemón Grenier ni Álvaro Mantilla hoy no les hemos visto ejercitarse a ninguno de los dos hemos tenido la oportunidad de preguntar por Álvaro Mantilla y nos comentaban que se está complicando más de lo que pensaba el club que ya esperaban que estuviese con que estuviese con el equipo pero que es que tiene una molestia en la zona del muslo derecho que por lo visto lo que le impide es a la hora de golpear el balón especialmente golpeos largos de balones cuando está notando Álvaro Mantilla en molestias y que esperaban que ya se hubiese podido incorporar pero que de momento le está costando por esos problemas que tuvo a lo largo de las navidades y que luego a la vuelta en la primera sesión de entrenamiento es cuando notó esas molestias a la vuelta de las navidades así que ni Mantilla ni Grenier por lo demás total normalidad en el entrenamiento de hoy ha estado Jorge Pomba a pesar del duro golpe que recibió en el día de ayer vaya tibia que sacó era suya en redes me imagino que fuese la suya madre mía que gomón lo comenté ayer que recibió un golpe bastante fuerte de Morante yo el golpe en sí no lo vi pero después por cómo acudía donde él iba a Morante yo entiendo que le estaba pidiendo disculpas porque había sido él el que le había dado decimos que no va duro cualquiera lo diría viendo la pierna de Jorge la verdad es que fue un golpe duro estuvo unos minutos aparte del terreno de juego Pombo ayer pero ya se ha ejercitado con normalidad de hecho completó el entrenamiento de ayer y el que no ha completado el entrenamiento de hoy es Mario García que ha recibido un golpe en el tobillo una fuerza de balón un choque en el que ha ido a un duelo ha recibido un golpe en el tobillo y no ha terminado el entrenamiento veremos a ver mañana si está en perfectas condiciones Mario para continuar luego la verdad es que ha habido también varios golpes y varios cabreos en el día de hoy especialmente con el césped después de ese partido en el campo Santi Gutiérrez Calle han ido al campo 2 para acabar con los ejercicios yo no sé si ha tenido algo que ver pero el césped del sardinero tampoco estaba muy allá hemos estado sobre él y la verdad que mejorable lo del campo 2 es terrible han estado allí haciendo unos partidos reducidos y es terrible lo del campo 2 o sea está muy mal entonces el Santi Gutiérrez Calle ni hablamos ya no está mejor está mejor es como dejarle tranquilo un tiempo para que termine de mejorar entiendo sí bueno hoy han hecho gran parte del entrenamiento como te digo en el Santi Gutiérrez Calle pero después han ido al 2 quieren ir repartiendo yo creo un poquito las cargas para el campo que no sufra siempre durante todo el entrenamiento el césped pero lo cierto es que en el campo 2 vamos de esto que se levanta el césped y luego lo intentas poner el cacho que se ha levantado de césped lo intentas volver a poner en su sitio en esto que hemos visto todos muchas veces en los partidos de fútbol y es que ni encaja o sea es que está muy mal está muy mal en el campo ha habido algún que otro cabreo Andrés Martín se ha cabreado bastante con el campo en el día de hoy y sinceramente yo es que veo hasta riesgo de lesiones en este terreno de juego así que bueno mañana será ese entrenamiento en el Sardinero mañana en el Sardinero seguro en principio 100% eso pone en el plan semanal en el plan semanal del equipo a ver lo ponía hoy así que entendemos que sí que será ahí lee el Whatsapp de confirmación lo leeré y nada a partir de porque la finalidad de los Whatsapp es el que los leas a partir de ahí no tenemos mucho más que resaltar del entrenamiento de ese partidillo y luego esos partidos reducidos bueno un entrenamiento hoy más intenso que el de ayer pero seguro que menos que el de mañana en los campos de Sport del Sardinero te ha quedado muy bonito sí sí ha quedado bonito pero ha sido sobre la marcha no tenía intención de hacerlo así pero bueno que mañana entrenarán en el Sardinero y que será seguramente el entrenamiento más relevante de la semana pistas bueno a ver tiene pinta que Mantilla ya si ese es el discurso y estando a miércoles no va a llegar no va a llegar yo creo que no y si va a llegar va a llegar para la convocatoria y de aquella manera o sea que no va a poder jugar Dani se va a mantener ahí ¿tú crees? sí 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 ¿se va a mantener Paul con Rubén? ahí es donde tengo la gran duda apostabas porque igual entraba Mantilla en el centro pero claro al no estar al no estar Germán es la otra posibilidad evidentemente que se abre para acompañar a Rubén veremos a ver no sé el otro día José Alberto en la rueda de prensa pospartido sin ser preguntado por ello quiso reforzar a Paul diciendo esto de que fue acierto del rival ese primer gol no falló del Racing que él no veía un fallo del Racing y no sé me chirrió un poco que sin preguntarle respondiese eso quizá ya tenga en mente meter a Germán o quizá no y son cabalas que estamos haciendo por lo demás yo creo que ¿Saúl o Mario? pues Mario se ha retirado antes a ver cómo está Mario sí a ver cómo está Mario golpe en tobillo en esos golpes eso es solo no es una torcedura un choque una fuerza de balón esos golpes en el tobillo son puñeteros luego se inflama y le duele la bota al golpear no va a revestir mucha gravedad y ya sabemos que en equipos de fútbol profesional luego se hacen esos se comprime para que no sufra el tobillo y seguro que va a poder estar para el partido pero bueno a ver cómo va evolucionando la semana y a partir de ahí no tengo muchas dudas la verdad la posibilidad de que pueda entrar Iván Morante en el centro del campo y los cuatro arriba se mantendrán los que han jugado el otro día así que no no tengo muchas dudas ¿Tú crees que vamos a ver debutar a Rocco el domingo? Sí, sí, sí seguro ¿No de inicio, no? No, de titular no yo creo que no yo creo que jugará Juan Carlos Arana y me dicen que está como una moto con unas ganas Sí, sí, sí se le ve se le ve se le ve con ¡Ansioso! Sí, es que ya lo hemos dicho es que él quería él quería venir ha hecho todo lo posible por estar aquí el club también ha hecho un esfuerzo entendemos que José Alberto por supuesto estaba completamente de acuerdo con esto bueno, entendemos y es lo que os hemos contado así que entendemos que tendrá minutos sí, sí en el próximo partido No, yo te hablaba de Arana que si se le ve con ganas Arana Arana, sí me hablaban como el otro día tenía una conversación que me decían que se le ve claro, hay que entender que lleva el parón de Navidad más el parón de Ipuruá de un mono de partido de la leche también para Juan Carlos Sí, sí que además ha tenido muchas semanas para terminar de recuperar todas esas molestias que le venían dando la lata Se le ve bien por cierto le ha metido un palo hoy Andrés Martín a Sangali pero sin conocimiento una segada al suelo pero muy fuerte o sea, se ha pasado un poco Andrés Martín después le ha ido a pedir disculpas evidentemente a Sangali pero ha tenido ahí una carga con Geray ahí no ha acabado de ganar Andrés Martín esa acción se le ha ganado un poco más Geray se ha quedado el balón suelto y al primero que ha pasado le ha metido un viaje se ha pasado un poco ahí Andrés pero bueno ¿Alguien que haya estado especialmente bien hoy? Bueno en lo que he visto he visto he visto bien a Geray he visto llevo viendo bien a Geray bastante Sí, lo vienes diciendo bastante tiempo y bueno me decían que hoy no habían estado especialmente acertados en esos ejercicios de finalización ni Ekain ni Lago Junior que no ha sido hoy su día y mira que en estos ejercicios de finalización Lago Junior suele ser de los más acertados y bueno eso es un poquito el resumen del entrenamiento Bueno completamos con las noticias que me tengas que contar déjame volver a recalcar que lo hemos dicho antes del entrenamiento pero lo contamos también ahora que al final del entrenamiento hemos visto en el campo 3 que todo el Rayo Cantabria se paraba durante un buen rato y es que se ha quedado en el suelo Diego Fuentes Chino que ha vuelto a sentir molestia se le ha vuelto a salir el hombro tiene mala pinta han acudido para allá Jeremy rápidamente también Luxación creo que es una luxación y por lo visto ya van tres Sí, sí, sí tuvo una hace un par de semanas en un partido y si no recuerdo mal la temporada pasada también tuvo una en tercera división igual se opta por un tratamiento conservador para acabar la temporada pero igual hay que hacer algo como lo de mantilla cuando llegue el verano intervenir son tres veces el mismo hombro esto indica que la articulación no está muy allá ya digo que se han acudido para allá José Alberto Jeremy Dani Salvador por supuesto Dibar los servicios médicos del club y al final Miquel Martija le estaba acompañando y tenía mala vida se la llevó para Montpilla ¿no? Sí Bueno, pues nada todo nuestro ánimo y una pronta recuperación lo más pronta posible vamos a cerrar con las noticias que nos deja la jornada venga Bueno, pues tenemos dos horarios importantes uno el de la Copa del Rey ya lo dijimos ayer pero lo repetimos 24 de enero es el Leganés Racing Copa del Rey Juvenil segunda ronda seis de la tarde en las instalaciones deportivas de Butarque Leganés Racing y ese horario del Radio Cantabria que se va a enfrentar al Deportivo Fabril al filial del Deportivo de La Coruña este domingo a partir de las cuatro de la tarde en el Municipal de Bezana Bueno, hay que decir que hay alguna noticia más que comentar el Racing no ha notificado ya a través de sus redes que han llegado nuevos cargamentos de equipaciones esa talla adulto que se había agotado pues como os contaba el responsable de Austral aquí en esta casa para mediados de enero iba a llegar el repuesto de las camisetas y demás vuelve a haber tallas os podéis pasar por la tienda y luego, bueno pues la noticia que hemos conocido que el Ayuntamiento y el Principado en Asturias han aprobado una reforma integral del Molinón por casi 150 millones de euros en siete años la gran reforma del Molinón que ya había sido reformado pero que va a volver a ser reformado diez años sin reformas y ahora pues lo va a volver a ser siete años para cambiarle absolutamente la cara y 150 millones de euros de presupuesto un Sporting que ya ha cerrado la incorporación y es oficial la incorporación de Mario González de la que veníamos hablando que estaba en la MLS está sonando la vuelta de Jorge Meret como central para el Sporting veremos a ver qué sucede y si no es mañana quizá el viernes o quizá la semana que viene pero en los próximos días vamos a hacer un resumen de cuáles han sido los movimientos que se han ido dando en el mercado de la Liga Hypermotion que por cierto para los jugadores que lleguen al Racing como Rocco que ya ha llegado y como los que estén por llegar si es que llega alguno más que por las declaraciones de Manolo Higuera tiene pinta de que sí para todo aquel que quiera buscar piso aquí en Santander no solo para los jugadores del Racing que también pero para todos está a vuestra disposición la opción de ECE inmobiliaria que si estáis pensando en vender o alquilar un inmueble lo podéis hacer de la mano de auténticos profesionales con ECE inmobiliaria que además os van a acompañar en todo el proceso de venta desde el informe de valoración que es lo primero primero de todo cuando tú quieres vender un piso alquilar un piso te hacen un informe de valoración para que pues sepas cuánto vas a poder sacar por él y os acompañan hasta el final de todo hasta la firma hasta que esté firmado ya en la notaría os van a acompañar solucionando todos los problemas que puedan surgir que surgen y surgen así que para obtener de hecho me decían que en eso es en lo que más destacan a la hora de solucionar los problemas que van surgiendo tanto Rubén como Nano te pueden hablar de los problemas que pueden encontrarte a la hora de adquirir o vender un inmueble y tener ese asesoramiento es fundamental y acompañarte en todo el proceso lo sé así que para obtener el mejor precio para vender vuestro inmueble podéis contar con ECE inmobiliaria en Santander están en la calle Florane 63 y también en Fernando de los Ríos 58 o en su página web ECE inmobiliaria punto com ECE inmobiliaria punto com ECE inmobiliaria ya que es encuentra casa por ejemplo ECE inmobiliaria que será éxito contundente éxito contundente por ejemplo por ejemplo vale éxito contundente se me ha ocurrido no sé pero podría ser éxito yo creo que se queda bien lo de encuentra casa ¿no? encuentra casa claro también sí la tenía pensada más sentido vamos con algún whatsapp antes de la tertulia y enseguida vamos con el debate dice el patrocinio del gobierno de Cantabria con el Racing es volver a los mismos errores del pasado no estoy de acuerdo creo que esto es un patrocinio estructurado es un acuerdo para patrocinar el club y a mí me parece que es una excelente noticia si a ti no te lo parece pues aquí tienes este whatsapp para expresarlo dice si no mejora domicilio el Racing le dará para luchar por la décima plaza nada más y nada menos lo que más me fastidia a los aficionados son esos dientes de sierra nos hemos hecho ilusiones cuando jugamos en casa y entramos en depresión cuando jugamos fuera pues estoy bastante de acuerdo un poco en todo si no redondea su versión fuera pues no le va a dar para pelear por playoff porque estar entre los seis mejores exige ser un equipo redondo es que es la palabra de la temporada cada temporada tenemos una palabra que rodea al Racing este año sin duda es redondo que sea un equipo más redondo dice hoy me hubiera gustado escuchar en la tertulia a Bernardo Colsa y a Vicente Nieto mucho bla 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 pero su partido no ha hecho nada por el Racing yo no soy dudoso de ser el partido que gobierna pero obras son amores y no buenas razones pues bueno te preocupes porque tus deseos son órdenes aquí está Vicente Nieto que ahora mismo va a entrar a la tertulia habrá que preguntarle al respecto si dice el Racing está negociando la cesión del delantero del Atlético de Madrid Cedric te guía según Ángel García me hablaban de esta de este futbolista del año 2002 si no me equivoco esta mañana me lo comentaban lo desconozco si es así creo que el Racing sí que ha preguntado por su situación pero parece más una inversión a medio plazo no tengo tan claro que va a ser una incorporación en este mercado de invierno es un canterano prometedor que bueno está por ver si está preparado para la élite veremos en qué queda todo que incluso puede ser para el mercado de invierno lo desconozco este nos manda un enlace de YouTube y luego un audio que no podemos abrir así que me vas a disculpar pero es Juan Banderas pues Juan ya lo siento pero no podemos reproducir audios en directo porque es jugársela esperemos que sea para comentarnos que ya está en perfectas condiciones dice Revilla estaría avergonzado de cuando el episodio de Lindo del cual todavía los racinguitas y cántaros están esperando pida perdón sí, sí, bueno Revilla y otros muchos muchos hicieron la foto con él también en el ayuntamiento de Santander le abrió las puertas Íñigo de la Serna sí, sí, sí todos lo recordamos aunque no nos apetezca mucho pero sí me hace gracia cuando aporta el dinero el PP todo es muy bonito cuando lo aporta el PRC le criticaban no lo digo por vosotros me quedo anonado que el PRC no ha puesto dinero hay que decir a Buruaga que el TECA de Balomano fue muy importante por si no lo sabe sí, bueno el TECA fue muy importante sin duda sin duda pero yo creo que a medio plazo el Racing es un referente mayor el TECA fue como muy express y desde luego llegó a ser el mejor equipo del mundo yo diría que esto no hay nadie que lo pueda decir en esta región pero el Racing viene siendo más sostenido el TECA apareció desapareció bueno pues sí fue una referencia sin ninguna duda este nos pasa que lo de Cédric Teguilla que ha publicado Ángel García yo doy fe de que algo hay ahí pero no tengo tan claro que vaya a ser está jugando en el Ceuta creo ahora que vaya a ser para allá ya veremos no lo descarto tampoco dice hay que traer un 5 posicional y ya que pedís quien debe salir yo propongo que los tres jugadores que ha traído Martija ya que nos cuestan un millón de euros sin jugar pombo Kain y Lago Junior bueno pero es que Kain y Lago tienen contrato habría que ver cómo se podría estructurar eso sobre todo Lago que tiene un contrato todavía dos temporadas más dice este en cambio aquí dejamos que se nos caiga la casa encima habría que preguntar a los políticos porque es allí si pueden y aquí no la noticia de la voz de Asturias este que nos pasa para las entradas que es verdad lo apunta apúntalo en pauta tenemos sorteo de entradas ¿quién quiere ir a ver el debut de Rocco? ¿quién quiere ir a ver el debut de Rocco? tenemos sorteo de entradas para ver ese partido del Racing frente al Cartagena este domingo a partir de las 2 de la tarde en los campos de Sport del Sardinero y posiblemente también para ver el debut de Rocco Baturina en su vuelta al Racing únicamente tenéis que ser suscriptores del canal de Arco FM en YouTube y mandar un WhatsApp al 630178609 con vuestro nombre de usuario en YouTube para que podamos comprobar que sois seguidores y nuestro nuevo dial el 87.7 nos dice este hablando de Pablo Norberto le sigo en redes sociales y subo cosas muy interesantes tiene una entrevista muy chula nos dice bueno pues ya le echaré un vistazo luego dice una duda ¿ese patrocinio qué porcentaje puede ir al límite salarial? más o menos yo entiendo que el 100% los acuerdos de patrocinio computan así entiendo pero bueno habría que el límite salarial es un capítulo muy complejo vamos a ver si hacemos los deberes y mañana le contamos más cosas dice por otro lado Cedri te guía para el año que viene lo ha dicho cazurreando pero me consta de hace un par de semanas que algo hay con el jugador lo desconozco yo puedo decir que el Racine ha preguntado por este chico no puedo decir nada más al respecto como está Ángel ¿no? sí, sí no para dice ¿y con Olazcuain? ¿estamos esperando a liberar más asarial para ir a por él? no, yo creo que es muy complicado lo de Olazcuain dice ¿cómo os venden la moto con palabras en rueda de prensa? permíteme que me ría cuando dice que está emocionada son políticos vende burras de manual que suelten la guita y listo las emociones para los aficionados bueno pero cuando las palabras se traducen en hechos yo me creo más las palabras que suceden a esos hechos si las palabras se quedan en palabras y luego vienen más palabras pues sí que me suenan a nada y yo he visto verdaderamente ilusionado al gobierno de Cantabria con esto y he visto caras de ilusión la verdad yo te doy mi impresión personal o sea nadie le ha dicho que supusiese la sudadera ha salido de ella o sea creo que al gobierno verdaderamente le parece algo atractivo y interesante para su electorado y para sus objetivos ¿qué gracia me hace la presidenta cuando pone excusas de por qué no antes han patrocinado? pues porque no interesaba porque el Racine me doleraba por el fútbol semiprofesional ahora que el gobierno necesita más al Racine que viceversa si se hace curioso dice Perú cobra un kilo algo más tengo yo entendido que cobra Nola Squine y lo que dice pero no con este ejecutivo en los últimos ocho años hemos tenido partidos de otro signo dice me alegro de que por fin haya cambio de asientos es la empresa que sirve al Bernabéu pero allí han aprovechado la retirada para dar imprimación y pintura sobre el hormigón para evitar humedades y filtraciones si lo hacen allí con un tejado nuevo aquí con esa cochambre sobre nuestras cabezas se debiera haber hecho con más motivo si el Racine respesca después de Rocco también a Jürgen perfecto Marolo pues no lo sé esto Jürgen a mí no me consta nada de esto pero bueno ya he visto que la gente está hablando de Jürgen no sé porque creo que dado me gusta lo de Rocco pero bueno sí seguramente le gusta que vuelva Rocco al Racine dice buenas arqueros futuro del mercado del Racine salen Pombo y Ecaim llegan Soberón y de la OZ lo firmáis yo con los ojos cerrados ya bueno Soberón acaba contrato en junio no veo que vaya a salir ahora si la pregunta si lo firmaríamos hombre yo sí yo creo que ahora mismo el Racine no necesita más delanteros no sé si pero bueno pero si viene Soberón pues mejor este nos pasa una captura y dice hola buenas chicos ¿qué podéis comentar de este jugador que ha dicho Ángel García? se sabe algo y por otra parte al Valladolid por lo que he visto preguntando el Sporting de Lisboa por Monchu para ficharlo así que no sé cómo acabará la cosa aunque también pienso que si de la OZ quisiera estar en el Racine ya hubiera estado en verano bajándose la cantidad económica un saludo y sois los mejores pues muchas gracias no nos consta a nosotros que de la OZ y el Racine llegasen a entablar ninguna negociación y lo que dice sí sí la situación de Monchu puede variar la situación de de la OZ esto también puede ser otra de las cosas que está pendiente de la OZ la temporada está haciendo Monchu muy buena muy buena sí señor de lo mejorcito vamos a hacer una pausa y volvemos con la tertulia que tengo por aquí a los tertulianos venga Arco FM 87.7 la mayor instalación de fútbol indoor del norte de España llega a Cantabria de la mano de los futbolistas Sergio Canales Álvaro González y Dani Raba Futbox dos campos de hierba artificial pista de padbol la disciplina que mezcla padel y fútbol gimnasio todo ello en el polígono de Raus Futbox eventos entrenamientos readaptación tecnificación alquileres para empresas y particulares cumpleaños y para jugadores información su escuela de desarrollo de talento dirigida por Pedro Munitis infórmate en futboxsantander.com y en su instagram futbox-santander quieres entrenar como un profesional futbox Autorraúl lleva más de 30 años en el sector tenemos la mayor selección de vehículos de segunda mano y ocasión 100% revisados y con un año de garantía en Autorraúl le tasamos su coche sin compromiso y recogemos su antiguo vehículo como forma de pago Autorraúl ofrece la mejor financiación a su medida Autorraúl en el polígono El Campón Peña Castillo y en Autorraúl.com El restaurante La Ventana en San Román de La Llanilla es ya un referente indiscutible para familias y amigos gracias a su acogedor comedor y a una terraza y jardín únicos amplia carta trato especial para los pescados y propuestas gastronómicas originales todo ello con materias primas de la máxima calidad Restaurante La Ventana abierto de lunes a sábado en horario de mañana y tarde tanto para picar como para comer cenar o tomar algo tras la jornada laboral Restaurante La Ventana teléfono de reservas 942 33 70 35 ¿Sabías que la combinación de aerotermia y energía solar es ahora el sistema más económico de calefacción? En Azcona Fontanería son expertos en aerotermia la tecnología que permite obtener energía del aire para agua caliente calefacción o refrigeración Sea cual sea tu necesidad en fontanería actual o tradicional el equipo de Azcona Fontanería la soluciona visita azconafontanería punto es o su instagram azcona barra baja fontanería y comprueba de lo que son capaces presupuestos sin compromiso Azcona Fontanería ahorro desde el primer día Cariño ¿te he dicho que estás muy guapa? A ver ¿qué quieres? Tengo unas ganas de ¿en serio otra vez? ¿y por qué no? Porque ayer ya Ya bueno ayer fue lunes y hoy martes ¿entonces tienes ganas o no? Venga vale quítate la ropa ¿Cómo? Me refería a pedir algo de cenar en Biquebe Ah Biquebe sí claro yo también me refería a eso es que hace un calor Venga ¿qué pedimos? ¿pizza o poke? ¿Poke? Que es más afrodisiaco ¿no? ¿Po poke no? ¿Claro? Con Biquebe no te quedes con las ganas ¿Estás organizando un evento de empresa? ¿Precisas de iluminación sonido o entretenimiento para los más pequeños en un bautizo cumpleaños o comunión? ¿Buscas una banda que actúe en tu boda o un DJ que amenice tu celebración? JPG Espectáculos sonorización montaje de escenarios carpas hinchables artistas de todo tipo orquestas monitores para niños necesites lo que necesites para cualquier tipo de evento JPG Espectáculos se encarga de todo JPG Espectáculos amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado infórmate en el 659 52 11 14 Si eres deportista o quieres llevar una vida saludable Losada y Asociados está pensado para ti Estamos en el Centro Empresarial El Crucero en Revilla de Camargo y contamos con servicios de podología nutrición valoración biomecánica pruebas de esfuerzo y preparación deportiva con instalaciones modernas la última tecnología y profesionales altamente cualificados ¿Te has lesionado? Ponte en manos de nuestros fisioterapeutas Infórmate en losadaeasociados.com o síguenos en Facebook e Instagram Losada y Asociados porque tu salud es lo primero 942 550 571 Casa Ajero un lugar acogedor en la calle Daoi Cibelar de 18 disfruta de la buena mesa en Casa Ajero gran variedad de tortillas y pinchos y al mediodía menú del día con una amplia oferta de platos calidad servicio trato amable descubra la diferencia Casa Ajero dinos y tapas en la calle Daoi Cibelar de 18 Santander Protector solar after sun exfoliante preparas tu piel para los rayos del sol pero no tu tejado este verano ahorra en tu factura instalando placas solares de Inway Solar además podrás hacerlo mientras estás de vacaciones con solo dejarles tu llave Inway Solar una empresa de ramales Cantabria InwaySolar.com Inway Solar The power of sun La tradición del barrio pesquero tiene un referente desde hace más de 50 años en Los Peñucas Porque en el barrio pesquero El restaurante Los Peñucas mantiene vivo el sabor de la cocina marinera con un trato personal amable y familiar y con pescados y mariscos para chuparse los dedos Los Peñucas desde 1960 presenta el sabor y la tradición del barrio pesquero Arco FM 87.7 Tiro al arco con Jesús García Bermejo Venga, vamos con la tertulia y vamos saludando y presentando a nuestros tertulianos Hoy nos acompaña en este estudio nuestro amigo Miguel Ángel Gutiérrez Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Bueno, Miguel hoy estamos aquí hablando de un acuerdo de patrocinio del gobierno de Cantabria que se nos ha presentado 300.000 euros en este 2024 para promocionar el año jubilar y el camino levanigo ¿Qué opinas al respecto? Bueno, me parece bien no me parece mal el que el gobierno de Cantabria utilice el soporte del Racing para patrocinar bueno, pues el camino levanigo en este caso que además doy fe de que es una cosa muy bonita muy interesante y muy recomendable Yo creo que el mejor soporte que el Racing es difícil encontrar porque bueno pues porque la publicidad que da el Racing las vistas que da el Racing pues son muchas no creo que no sé no soy profesional de este tema pero creo que valorar esa publicidad en televisión en radio en campañas a nivel nacional costaría bastante más entonces creo que es bueno para las dos partes para el Racing y para el gobierno Vamos a ver qué opinan al respecto nuestros otros invitados Vicente Nieto ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Vicente antes nos escribía un oyente que yo creo que lo has podido oír desde fuera que nos decía que era un buen día para que estuvieseis en la tertulia o tú o Bernardo y le he dicho bueno pues mira dicho y hecho porque hoy coincide que viene Vicente Nieto ¿Qué valoración haces de lo que se nos ha presentado hoy en los campos de Sport de ese acuerdo de patrocinio para este 2024? Bueno, lo primero un saludo al oyente y que yo creo que yo siempre me he distinguido por decir lo que pienso y lo que creo entonces solo cabe una reflexión en cuanto a esta situación que se ha dado hoy a la una del mediodía en los campos de Sport ole por María José Saez de Buruaga ole por ser consecuente con sus palabras y ole por la valentía de llevar a cabo algo que yo creo que era necesario y era sensato el que el gobierno de Cantabria y Racing volviesen a estar de la mano ¿A tu juicio por qué crees que no se ha hecho anteriormente? He hablado de valentía al final yo creo que lo que no se ha hecho en ocho años se ha podido hacer en seis meses entonces se ha buscado la fórmula X la que sea para poder para poder colaborar en una institución que tiene más de 100 años que ya no voy a decir a la gente que reúne en el campo sino a la a la gente que que la rodea ¿no? de muchas de muchas formas desde fuera de Cantabria desde fuera de España pues entonces solo tiene que ser algo que sea algo emblemático para para la sociedad santanderina para la sociedad Cantabra y entonces el buscar enemigos donde no les hay yo creo que solo lleva a una ralentización y a una y a un enquistamiento que que es lo que lo que ha arrastrado y no quiero centrarme en nadie simplemente hoy en María José Sae de Buruaga porque ha sido la que ha llevado a cabo lo que mucha gente pretendíamos y y hemos luchado mucho tiempo por por esta convergencia de caminos ¿no? Pues Quique Martín muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? y a ti ¿qué opinión te merece lo que se nos ha bueno mostrado hoy ¿no? lo que se nos ha notificado hoy ese acuerdo de patrocinio para 2024 entre entre gobierno y club pues no puedo decir nada distinto que mis compañeros es un ejemplo de congruencia política que a veces parece hasta extraño en el mundo político que por fin un político diga lo que va a hacer y lo haga entonces hay que felicitarse no queda de otra y es que el racino es un soporte de marketing ideal para una región tan pequeña como Cantabria parece mentira que no se haya visto hasta ahora de esta manera pero oye bienvenido sea aunque sea tarde porque claro estamos hartos de ver ejemplos en el Osasuna en Asturias donde sus equipos son referentes de todo lo que quiere vender esa región entonces quiero decir que el Racing no lo haga es un ejemplo de tirar el dinero en el campo del marketing entonces creo que el gobierno acierta de lleno con esta decisión y yo creo que en el pasado estuvimos un tanto contaminados por el efecto este de las subvenciones que era un camino equivocado y abiertamente equivocado y entonces y además que no tiene o sea yo a mi juicio esto no tiene ningún sentido para una sociedad anónima deportiva o sea yo entiendo que dos entidades a nivel privado o institucional a nivel privado pues como puede haber un acuerdo de patrocinio en otros ámbitos pero digamos que embarró el terreno de juego yo creo que lo de Ali también yo creo que eso en la recámara y esa asociación que hubo en su día de Ali gobierno ayuntamiento Racing es como que era un claro un Racing en segunda B tampoco es un escaparate como es ahora por ejemplo y que tienes unos dirigentes con los que más o menos fiables con los que a los que te puedes dirigir y de los que te puedes fiar de lo que van a hacer entonces creo que todo se une para que este sea un momento ideal para arrancar este este tipo de bueno de convenio por un lado y de sí porque esto también se ha dicho son los 524.000 euros de las gradas de las Nando Yosu son los 300.000 del patrocinio y ya pregunta un servidor si va a seguir un poco en la línea digo pues igual con estos 300.000 euros por este año ya vale o si va en la línea y ha dicho la presidenta que sí que se está estudiando cómo adherirse al convenio a mí me parece perfecto porque es que mira cómo están los campos de entrenamiento del Racing el Racing tiene una cantera de muchísimos chavales y creo que también el gobierno de Cantabria en su parcela de deportes tiene algo que decir en esa parte entonces pues nada solo queda felicitarse de que esta decisión ha ido para adelante y que haya habido sensibilidad por parte del gobierno de Cantabria Juan Carlos Rivas ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola muy buenas tardes saludos y un saludo especial para Juan Bandera a ver si se recupera pronto ese problema de pulmonía Bueno pues al respecto del tema de hoy creo que es una buena noticia hacía tiempo que que no había ese tipo de relación ese tipo de inyección yo creo que también estaba en la época Manolo Higuera cuando se firmó un documento que no pudo llevarse a cabo pues por causa de deudas ¿no? En fin para mí creo que es la mejor noticia que que se puede dar en el día de hoy porque el Racing pues recibe una ayuda institucional que no es mucha pero que sin embargo es de gran ayuda Bueno bueno no está mal yo 300.000 euros al año para para la realidad del Racing a mí a mí no me parece que sea ni mucho menos vamos desdeñable pero abrimos micrófonos intervenís cuando cuando queráis estamos hablando de este acuerdo de patrocinio entre Racing y y gobierno claro la pregunta sería antes lo ha comentado Vicente y ya de verdad o sea yo de verdad que aquí quiero hacer un ejercicio sé que es complicado porque porque la política lo rodea y afecta a todo pero pero quitémonos de la cabeza ideologías partidos siglas porque cuesta tanto apostar por el Racing es por ese pasado reciente es por el miedo electoralmente hablando de lo que puede suponer que hay una parte del electorado que diga esto de que no hay que ayudar a las empresas o a los equipos como lo veis vosotros ¿no? desde es la típica conversación de tomando algo la típica conversación de la cena de Nochebuena ¿no? de los racistas ¿por qué no ponemos por el gobierno de Cantabria dinero? bueno ¿y a qué conclusiones podéis llegar vosotros? ¿por qué cuesta tanto? ¿por qué hay tanto recelo hacer esto? yo creo que hay muchas veces hay miedo a hacer cosas si haces puede haber gente que esté a favor y puede haber gente que esté en contra pero si no haces no va a haber gente que esté ni a favor ni en contra lo único que te puede llamar es gandul ¿me entiendes? entonces creo que muchas veces equivocadamente la política cree que el rédito electoral se mide en las acciones y no y lo que hay que hacer es desarrollar acciones y luego obviamente tendrán unas consecuencias políticas pero no realmente enquistarlo y no llevarlo a cabo para mí yo lo sintetizaría de esta de esta forma quiero recordar que aunque a unos como Juan Carlos le parezca le parezca escaso los 300.000 o a ti mucho 300.000 euros 50 millones de pesetas era lo que se le daba desde el gobierno regional al Teca en el año 80 o sea que que si se cree en el deporte si es que o sea yo siempre yo siempre me mato con la con la misma canción ¿no? hay que partir hoy escuchando las declaraciones de Mara José Saez de Buruaga tenían sentimentalismo hacia el racín o sea se cree en algo y entonces yo creo que es el primer paso para desarrollar un apoyo a una institución como es la del racín pero ojo tan difícil es esta esta decisión no claro que no es difícil pero no te olvides que mañana va a estar el voleibol el balonmano el baloncesto llamando a la puerta del gobierno de Cantabria para que también a ver que hay de lo suyo entonces es complicado priorizar tomar decisiones y en qué sentido las tomas 90.000 euros son los que se le dan al balonmano por ejemplo en un equipo de Asobal de primera división también puede decir que se siente discriminado con esos 300.000 de apoyo al fútbol en una segunda división o sea que todo todo tiene sus pros y sus contras lo que pasa que hay un momento en el que tienes que tomar decisiones y por eso hablo de la valentía de tomar decisiones y de llevarlas a cabo del convencimiento o sea quiero decir yo lo que he detectado hoy en la sala de prensa es que había un convencimiento de que era una buena decisión desde un punto de vista promocional institucional bueno que ha hablado la presidenta de un win-win un win para el Racing y otro para el gobierno para dar visibilidad a esto del año jubilar al camino de Baliego que yo creo que no se conoce lo suficiente desde luego eso creo que más o menos todos lo tenemos claro y yo creo que es una cuestión de puro convencimiento a mí esa sensación me ha dado fíjate perdona fíjate que el año jubilar acaba en abril o sea que podríamos encontrarle también argumentación para decir que ya no se apoye o si a lo típico vamos a esperar a la temporada que viene vamos a pensar vamos a buscar otras fórmulas y tal que siempre no sé vamos a decir la argumentación fácil cuando se quiere se puede y este es una muestra y cuando se nos quiere engañar también se nos engaña porque hace meses se dijo que el gobierno anterior había dejado pelado el año jubilar le va a niego que no había un duro 300.000 allá ahora o sea que te quiero decir y con esto y vuelvo a recordar mi primera intervención creo que políticamente a mí hasta me puede hacer daño esta reflexión o sea decir o le por la presidenta actual del gobierno de Cantabria porque ha hecho las cosas como yo creo que se deben de hacer y ha sido consecuente con sus promesas yo me acuerdo en el trofeo chisco cuando se le entrega a Íñigo Vicente sus palabras y sus palabras fueron el camino para llegar a esta consecuencia que es el acto de hoy entonces cuando alguien dice algo y lo lleva a cabo lo único que se le puede hacer es aplaudir y además queda la sensación viendo la cara de Manolo que esto llega en el momento adecuado porque va a suponer a Manolo a Manolo le han engañado más veces que a mí sí 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 y lo digo en la anterior etapa lo digo de corazón en la anterior etapa en la anterior en la anterior desde el ayuntamiento o sea y eso el que mejor lo puede decir es Manolo no soy yo quien para hablar por él hablemos de lo deportivo ha llegado Rocco Baturina valoraciones buen fichaje qué os parece creéis que puede aportar desde ya cómo creéis que va a empastar encajar con este Racing en esta nueva versión que ha cambiado un poquito con respecto al año al año pasado yo creo que es perfecto yo creo que la última vez que estuve yo en esta emisora en la tertulia hablamos Jesús y yo de que José Alberto quiere jugadores que estén en forma o sea no quiere jugadores que estén en el banquillo ni que estén ni que tenga que habituarse al equipo ni nada es que este fichaje entra como una ficha de puzle es que es perfecto porque es un jugador que viene en forma está jugando y la motivación le sobra bueno ya lo hemos visto en redes sociales entonces creo que es un jugador que además aporta una serie de conceptos de ataque que de los que Arana pues igual con los que perdón con los que Arana se puede complementar entonces creo que es un fichaje ideal o sea ya se puede hablar en otro sentido del coste económico etcétera que eso ya pues bueno es el club el que tiene que valorarlo pero como jugador y de lo que necesita el Racing es perfecto yo estoy de acuerdo a medias no no a ver creo que Baturina mejora la plantilla ¿por qué? porque creo que Baturina es mejor que Cain ¿vale? pero es que es que no le va a quitar el puesto Arana en circunstancias normales ¿vale? es que Cain no es delantero para empezar ¿qué es Cain? pues yo le he conseguido casi un media punta un media punta y ha estado jugando hasta de centrocampista de esos con calidad para venir a recibir entre líneas girarse y generar juego por favor yo pero es que delantero no es lo respeto ¿vale? es delantero es que no puedo jugar otra cosa es que no puedo jugar otra cosa entonces entiendo que es que es delantero ahora que es un delantero malo para segunda división o malo para el Racing en segunda división pues bueno eso podemos llegar a discutirlo pero es que lo oigo tantas veces no es que Cain no es delantero pero si no es delantero ¿qué es? es que yo me mato con la razón no lo veo pero bueno en cualquier caso para lo que íbamos yo creo que Baturina es mejor que Cain entonces creo que suma a la plantilla pero es que yo creo que hemos fichado fondo de armario porque dices que empasta bien con Arana no creo que jueguen Arana y Baturina juntos ni un cuarto de hora en todo lo que queda de temporada ¿vale? bueno igual me he expresado mal que se complementa es que yo le veo como que cualquiera de los dos puede acabar en el minuto 60 con un cambio quitas Arana metes a Baturina o juega Baturina metes a Arana entonces por eso digo estoy de acuerdo hay que tener el concepto de estructura de juego que tiene Alberto luego también dices que el dinero o no tal depende coño es que si te gastas voy a decir 300.000 euros porque es lo que aporta el gobierno te gastas 300.000 euros en un suplente pues no acabo de verlo muy bien no acabo de verlo no acabo de entenderlo es que viene este tío y con 50.000 le pago bueno pues a lo mejor me vale que traigas un suplente por 50.000 él viene a competir claro si si pero es a lo que te voy es que yo creo que Arana es mejor jugador que él entonces creo que en principio fichas un suplente después escúchame cuando Salva vino aquí era suplente y acabó siendo pichichi vale entonces bueno luego las cosas pueden cambiar pero a día de hoy es que uno tiene competencia y además es que yo creo que es que era muy difícil fichar algo mejor que Baturina porque que vas a fichar un delantero bueno de primera federación para eso ya tienes a Caen que vas a fichar un delantero de primera división si es que uno que esté jugando en primera división no va a venir al Racing no y si no está jugando en primera división pues va a tener que venir adaptarse tal no sé qué no sé si estamos acordos al final si te viene de un primera a mí a mí Baturina me parece un buen fichaje pero no es un fichaje que me ilusione como diciendo ostras hemos dado un salto de calidad creo que no creo que no pues no sé si Juan Carlos dale dale Vicente ahora vamos con Juan Carlos yo creo yo creo que ni José Alberto ni Baturina piensan que van a ser suplentes José Alberto piensa que va a tener un jugador más en la plantilla que le va a dar una serie de condiciones que quizás el Racing las echaba en falta porque no ha cubierto las expectativas el segundo delantero como queramos llamarle y sobre todo y sobre todo yo creo que el tipo de juego del Racing la presión que lleva a cabo o que intenta llevar a cabo porque por ejemplo el otro día en Eibar no salió ni la presión desgasta mucho a la gente de adelante a partir del minuto 60 Arana está desguazao Peque está desguazao Íñigo Vicente muchas veces llega con el cambio justo y lo que está claro es que al Racing le hace falta plantilla porque los partidos duran 90 o 100 minutos ahora mismo y muchas veces yo creo que cojeaba el equipo cojeaba Sí, de eso estoy de acuerdo y creo que creo que fichamos por eso he dicho creo que fichamos fondo de armario Bueno, plantilla yo digo plantilla porque competencia en la delantero porque es que afortunadamente excepto Andrés y poco más lesiones así de duración de más de un mes no hemos tenido Lago quizás Sí, pero bueno pero tampoco era un jugador titular yo creo que el único ha sido Andrés el que hemos podido echar en falta ¿no? Es que las lesiones son un factor importante en el fútbol es que y entonces yo creo que Rocco Baturina nos va a dar la opción primero de tener un recambio de garantías de Arana y segundo si no está Arana tener un delantero centro que nos dé opciones de jugar de una forma distinta a la que podemos jugar el otro día por ejemplo yo creo que el Racing se le corta desde el equipo contrario la línea de creación cada vez que la cogía Peque le hacían falta la presión era muy continuada si no era con falta prácticamente rozando la ilegalidad entonces se cortó circuita la forma del Racing de jugar y cuando se lanzaban balones en largo Ecaín no era capaz de retenerles de hacer de hacer de pantalla entonces ahí es donde se echó en falta a Rocco yo le eché más en falta el fin de semana pasado que quizás a partir de ahora yo creo que va a ser un complemento importante para la plantilla y hay una cosa hay un matiz que el año pasado Rocco vino fuera de forma claramente os acordáis que le faltaban pulmones para para acudir a la presión que le pedía José Alberto este año viene en forma por eso yo tengo mucha curiosidad de ver qué nos puede dar de más este año porque estando en forma y llegando a los balones a los que antes no llegaba pues yo creo que puede ser un complemento excepcional pero vamos a ver es que claro yo tengo amigos que son detractores también me dicen metió cuatro goles tampoco nos vengamos tan arriba bueno ya pero es que ahora viene en forma y vamos a ver dónde puede llegar eso tampoco es justo metió cuatro pero generó mucho más penaltis asistencia te estoy diciendo que es un detractor el año pasado es un detractor temporadón dejadme que intervenga Juan Carlos que estoy seguro que de roco quiere dar su valoración Juan Carlos a ver a mí me parece muy bien el fichaje de roco Baturina porque creo que es un delantero diferente es el clásico delantero que puede ayudarte a retener la pelota y es grande es un delantero pesado vamos a ver yo creo que puede haber sido una mala experiencia lo que ha tenido ahora mismo el Gil Vicente pero aquí dejó un muy buen recuerdo del tipo de jugador que es es verdad le faltaba pulmón vamos a ver si ya consiguió abrir un poco pero lo que está claro es que puede ser hasta acompañante de Arana pueden ser complemento perfectamente jugar los dos en un momento dado tienes que meter balón en salaria y mal que bien tienes dos jugadores ahí el caso es que te va a aportar algo más de lo que por desgracia pues no ha podido aportar Ekaim yo es que vamos termino valoro su trabajo pero no no puedo valorar su acierto caragol porque bueno pues muchos de vosotros sabéis que el Racing ahora mismo es un equipo de base que tiene tres delanteros en el equipo Rayo Cantabria y que alguno de ellos podría colarse como tercer delantero entonces hay fichajes que a veces no se entienden bueno no entendiste en su medida el de Caim ¿no? bueno yo creo que yo creo que fue Juan Carlos tú que te has dedicado a esto ya sabes lo que hay pues en un momento en el que no llegaba nada y el Racing necesitaba que llegase algo de hecho los tres primeros que llegan son Morante Lago y Ekaim de dos equipos descendidos o sea hay que decir era un momento en el que el Racing pues pues había visto como muchos de sus futbolistas se habían marchado y tenía que ir metiendo un poquito de fondo de plantilla ¿no? yo con respecto a Rocco lo que estoy es expectante yo creo que hay aspectos positivos y hay aspectos que pueden generarnos dudas a mí un aspecto positivo es que conoce al entrenador conoce la ciudad conoce la liga y se puede adaptar fácil y rápido a lo que le puede pedir el míster la duda es ¿le va a venir mejor que este Racing produzca más o le va en alguna jugada retratar algo más? porque no es el jugador técnicamente más hábil cuidado que Arana está encajando como un guante porque es un delantero capaz de hacer muchas cosas muchas cosas la parte positiva también es un registro absolutamente diferente creo que complementa muy bien lo que tenemos pero hay que ver cómo asume el rol que va a tener quiero decir Rocco el año pasado lo jugaba todo hasta que le aguantaba la gasolina este año viene en teoría para ser un recambio de Arana aunque estoy convincente se va a abrir una competencia entre los dos pero la sensación es que Arana es mucho más delantero que Rocco creo que el año pasado no acabo de coger el punto físico que debía que esto a mí me llama mucho la atención pero también tengo la sensación de que viene con algún kilo menos y con una preparación de una primera portuguesa con lo cual no es como llegar del Fer en Baros creo que hay cosas para ser optimistas y hay cosas positivas y creo que hay cosas que son más planteables o cuestionables como por ejemplo las condiciones económicas con las que llega el Racing ha hecho una apuesta mayúscula o sea el Racing lo hemos contado en el programa asume la totalidad de la ficha de Rocco más una penalización o una comisión llamadlo como queráis que le paga a una compensación a su club propietario o sea el Gil Vicente le deja marchar porque Rocco no está rindiendo porque quiere que se revalorice ojo y porque el Racing ya le da una parte del dinero que invirtió en su día además de liberarle una ficha la ficha de Rocco liberada más la compensación al Gil Vicente le va a permitir fichar a un buen delantero para la primera portuguesa entonces bueno decía yo en el programa había cosas en la operación que no acababa de entender porque la info la tenía pero yo había algo ahí que me decía joder es que no me encaja porque te gastas 600.000 en un tío que es titular que está siendo tu delantero titular ahora mismo y le cedes a un equipo como el Racing de una segunda división bueno pues ahí estaba el kit que el Racing ahí me sorprendió la opción de compra que también plantea bueno yo creo que Martija siempre quiere incluirlas aunque sean viables o no como la de Arana en este caso que a través del correo hemos conocido que se va a millón y medio la opción de compra de Arana entonces bueno está ahí como la de Rocco de un millón pero es difícilmente planteable bueno yo creo que hay factores para para pensar que puede o no encajar y yo creo que que sí que es verdad que estaremos de acuerdo la plantilla mejora yo creo que esto es evidente y que yo el otro día hacemos una reflexión yo creo que el Racing tras este mercado de invierno por los rendimientos que ya conocemos de los dos delanteros y por cómo se pueden acoplar a la idea del entrenador y os abro para que valoréis yo creo que el Racing ahora mismo a partir de del 16 que no se oficializaba el club lo de Rocco tiene la mejor delantera de los últimos años es que yo creo que hacía muchos años que el Racing no tenía una delantera de este nivel ¿no? ¿cómo lo veis? a priori sí al final las notas finales son las que marcan el devenir por supuesto es que incluso sin Baturina ya la tenía ¿cuánto hace que no teníamos un delantero de nueve goles en la primera vuelta? pues desde que tenemos un entrenador que mejora a los jugadores sí bueno no estoy muy de acuerdo yo creo que hemos tenido entrenadores buenos entrenadores que han mejorado jugadores y no hemos tenido delanteros de nueve goles en una vuelta yo es que creo o sea de verdad que tendemos tendemos a ensanzar mucho al que tenemos que es muy bueno es posiblemente el mejor entrenador que puede tener el Racing ahora mismo pero aquí hemos tenido entrenadores buenos no no ojo y no teníamos delanteros y delanteros de nueve goles en media temporada creo que hemos tenido pocos no me refiero ni mucho menos al histórico de entrenadores que haya podido tener el club obviamente hemos estado en primera división y hemos tenido entrenadores muy buenos y hasta en segunda división también hemos tenido entrenadores buenos pero para mí hemos tenido muy malos en primera división vamos a empezar en positivo y yo lo que yo lo que creo es eso que para mí no te rías Juancar para mí la labor del entrenador es que es fundamental en un equipo de verdad y cada vez y cada vez lo tengo más claro obviamente que sin mimbres no puedes hacer un cesto pero es que al final el hacer bueno a un jugador o sacar su mejor rendimiento es una de las obligaciones que debe tener el entrenador y para mí el aspecto táctico es fundamental obviamente la condición técnica del equipo ya no hablo solo del entrenador sino de lo que le rodea también es fundamental pero es que la psicología para mí es fundamental fundamental en este tipo de colectivos y en este tipo de equipos que el rendimiento prácticamente no solo en los partidos sino en los entrenamientos tiene que ser del 120% exigiéndoles cada fin de semana teniendo por las redes sociales a más de 20.000 personas detrás de ellos criticándoles o alabándoles una jornada pero a que la jornada siguiente se puede convertir en todo lo contrario entonces yo creo que el equilibrio mental para mí es fundamental y para mí es labor del entrenador entonces el año pasado se ve que cuando llega él Íñigo Vicente el mejor Peque empieza a aparecer este año lo lleva a cabo de una forma ya sublime Arana viene del Eibar que no juega y aquí con José Alberto ofrece una versión de nueve goles te la compro pero ofrece una versión que parecía que se la había olvidado entonces para mí esa serie de factores incluso Rocco cuando vino estando mal físicamente que normalmente vosotros los entrenadores lo sabéis mejor que nadie para que un jugador de una buena versión lo primero que tiene que estar es físicamente prácticamente a nivel top y entonces es la confianza que yo tengo el cómo está manejando las situaciones el entrenador A mí por ejemplo una cosa que me fascina es lo integrado que está en el club es decir que cuando el Racing va por un jugador no pasa como antes que parecía que el presidente decía bueno hasta el mismo Manolo Higuera que era muy presidencialista en los fichajes vamos a por este porque a mí me gusta y se acabó ahora se habla el entrenador propone está encajado con la secretaría técnica yo diría que ha sido fundamental a Rocco ahora ha faltado ir allí a buscarle por eso me da mucha tranquilidad que cuando el Racing va por un jugador es porque el entrenador lo quiere como punto primero entonces eso es fundamental en un club como en el Racing que tampoco tiene todas las disponibilidades económicas que quisiera Juan Carlos digo que vale mucho precisamente el hecho de que el entrenador haya sido el que ha pedido a Rocco o el que haya dado el visto bueno porque ya le conoce porque sabe que puede explotarle mejor probablemente sea esa la razón porque hayas conocido ya le sacó rendimiento pero lo que tenemos que valorar de este razón viendo a Hyde estamos viendo una doble versión de equipo estamos viendo un equipo que en casa es capaz de ganar y fuera de casa se despista abrimos contigo Juan Carlos abrimos contigo esa parte hazme una valoración de lo que pasó el otro día en Ipura por favor vamos a dejar fuera un chaval que se despista y es de la cantera y vamos a dejar dentro otro central que viene de fuera que es profesional también y se despista tanto como el que se va entonces a ver yo creo que el Racing no entró en partido en Eibar le costó entrar pero en fútbol profesional los despistes se pagan caros y ahí no lo demostró el que llaman Stoico entró recibió un pelotazo de banda izquierda y no tuvo más que tocar con la cabeza es suficiente no sé quién era el central que tenía que estar editando ese remate era de Paul pero bueno luego hay que conectar ese remate Juan Carlos y el centro no es nada malo no no has dicho un pelotazo pero yo estoy acostumbrado a ver centrales que anticipan estoy acostumbrado a ver centrales que no dejan rematar a los delanteros y este remató solito sí, sí le comieron un poco la tostada es verdad que se come el desmarque de Stoico ¿cómo lo veis los demás? ¿qué le pasó al Racing en Iporó? estamos hablando de lo bueno de Rocco del acuerdo de todos son buenas noticias salvo la vuelta al ruedo que ha tenido el equipo que la verdad creo que hizo un partido muy pobre José Alberto quiso normalizar la versión de los nuestros pero a mí el equipo no me gustó más que 20 minutos de los 90 un tramo de 15 en la segunda y los 5 primeros minutos porque la verdad que entró mejor que el Eibar al partido pero luego se fue deshaciendo poco a poco en base a sus propias dudas sus propios errores en base a que esa presión nos la desbordaba muy fácil el equipo no se atrevía a apretar y apenas vimos a los Peque Íñigo Vicente Andrés a los buenos ¿qué le pasó al Racing el otro día en Eibar? no le dio ni el aire esa sensación dio sí, sí o sea es que analizar qué le pasó pues es que cuando no te sale nada yo te la doy mal a ti tú la pierdes le creas problema al otro y el otro le desbordan y llega uno tarde al cruce entonces yo creo que fue una consecuencia de una mala gestión de partido de una mala gestión yo antes hablaba del entrenador como gestor de jugadores pero hay veces que la gestión de partido tú la piensas de una forma en la pizarra siempre ganas pero luego las circunstancias es que el equipo contrario también juega entonces yo creo que leyó mucho mejor el partido o se adaptó mejor al campo y a sus dimensiones y a las circunstancias el equipo contrario y anuló totalmente al Racing la prueba está en que disparos a puerta yo creo que vamos ahora como se contabilizan ni una parada de mérito hasta los estornudos pero disparos a puerta de decir uy ninguno un remate que sale centrado de Paul jugadas trenzadas de más de 4 o 5 toques justo lo iba a decir yo cómo puedes ganar un partido que ganas 3 pases seguidos claro y luego yo creo que eso que se adaptó muy bien al campo el Eibar porque yo creo que la defensa del Racing por momentos se echó demasiado adelante es un campo donde prácticamente no hay espacios pero si tú se le generas al equipo contrario y es más rápido que tú en la versión delantera contra defensa pues entonces ahí tenemos un problema y luego que lo hizo muy bien y no es la primera vez que lo hace un equipo contrario al Racing frenar con falta todas las salidas entonces ese desequilibrio que generan tanto Peque Íñigo Vicente como Andrés el otro día es que fue inexistente entonces ahí es donde eche en falta a Rocco o sea el cambio ese de que diga el equipo contrario o Arana vamos a jugar a otro Arana pero Marana no podía jugar sí o sí antes antes no he dicho que me parece que ha sido tú Vicente el que ha dicho que habéis echado de menos a a Rocco el domingo yo te iba a haber dicho yo el que eché de menos fue Arana que sí pero yo cuento con que ese partido no podía jugar ese tipo de juego también lo puedes hacer con Arana yo del partido del viernes yo sé que a todos nos cuesta poner en valor al equipo rival pero es que yo creo que el domingo perdón el domingo no el viernes fue mucho mejor el Eibar que nosotros mucho mejor se adaptó mucho mejor al campo claro es que es su campo es que juega cada 15 días allí es que los equipos en casa siempre son mejores es que bueno pues sí el Racing hizo un mal partido pero hizo un mal partido porque el Eibar le cortó a circuito no lo dejó salir nunca hablábamos de faltas de que cortaban el juego de que no le dejaban llegar a nuestros tres media puntas que posiblemente sea lo mejor que tenemos no entrar en el juego prácticamente claro es que yo creo que el Eibar planteó el partido así y termino planteó el partido así y le salió bueno perfecto yo tuve la sensación de que el gol les hizo un daño excesivo al Racing le empezaron a generar unas dudas tremendas a los centrales ni siquiera el gol una pérdida que tiene Rubén en defensa y el equipo empieza a tener como miedo y yo creo que eso fue a mi juicio es lo que resume el partido el Racing fue muy poco ambicioso o sea muy poco valiente y creo que cuando el Racing no es valiente lo paga o sea creo que cuando se dedica más a estar juntito en campo propio y tal no es el Racing yo creo Jesús que solo hubo una noticia buena el otro día que es el gola Verás sí sí todos lo pensamos y otra noticia buena en un partido oye que esto también se puede poner en valor en el que abiertamente estás viendo que te superan tiene que hacer Aritz un penalti escandaloso para que al final te metan ellos el segundo o sea que el Racing al final ha estado a un gol hasta que Aritz se le ha ido un poco en esa acción que la verdad que fue un penalti oye yo estaba en mi posición de cabina que está en la otra punta del campo y digo bueno bueno es que no se puede ni discutir es uno de los jugadores que más he hecho yo en falta digo ¿dónde está este chaval? ¿qué le pasa? yo creo que el parón el parón nos ha afectado yo creo que es un parón muy largo yo lo tengo clarísimo y es muy típico en el Racing nos ha afectado no pero es muy típico en el Racing pero cualquier equipo que pare 15 días y luego vuelva a arrancar y la pretemporada después de Navidad es típica en la pretemporada nunca te da el aire en los primeros 15-20 minutos te mueres se te acaba el aire pues es que casi casi es una es una pero a mí ya me olía paparra antes de empezar me olía paparra y que venimos de una situación un poco de éxtasis sextos demasiados días de vacaciones sextos las navidades por el medio mucha ilusión muy largas que puede pasar se habla de ascenso yo el primero todo y entonces era un cóctel un bofetón así a veces te puede venir bien porque obviamente el bofetón es disculpable dependiendo de lo que pase el domingo claro oye que aquí yo me acuerdo de haber escuchado a Jesús pues que es que si se ganaba pues que bueno nos poníamos arriba del todo el domingo también que era fácil pensarlo la clasificación es un auténtico para mí el cóctel era para mal pero cada vez que lo hemos pensado catapum si siempre siempre es mítico cuando empiezas yo creo que iba y luego además es que a ver ese partido del viernes en vez de con el Eibar le hacemos con el Andorra y yo estaría mosqueado pero con el Eibar es que el Eibar es que el Eibar es uno de los gallos de esta categoría y luego como buena noticia los 20 minutos 20 minutos o así jugó Jeremy eso para mí también me parece una buena noticia claro Juan Carlos querías valorar un poco lo de Eibar si que nos han dado el bofetón en Alcorcón nos han dado el bofetón en otros campos estamos repitiendo historia cada vez que salimos fuera exceptuando en Cartagena el empate en Elche donde el Elche nos dio un bañito también curiosín y no sé que otro campo donde más se puntuó lo que nos hizo el Dense por ejemplo son momentos que el equipo repite que se va del partido que hay que estar dentro que hay que tener un líder dentro del campo que esté manejando ahí y hablando a los compañeros da la impresión de que exceptuando a Íñigo Vicente que es el que más gesticula los demás están muy calladitos pues yo apostaría por otro Íñigo para hacer eso esas gesticulaciones de Íñigo Vicente no creo que sean buenas no porque si tú eres el compañero al que le gesticula te acuerdas de de algún familiar seguro mientras que si Íñigo 6 maza habla y todos callan por algo será yo creo que el líder el líder le tenemos yo creo que es que nos falta un poquito de de calidad vamos a decir que es que somos el equipo que somos y tenemos la plantilla que tenemos claro hay que entender ahí va a ir yo ahí va a ir yo hay que entender que para ser uno de los 6 primeros clasificados hay que hacer las cosas muy muy bien además va a subir la exigencia o el costo o el precio de esas 6 primeras plazas en la segunda vuelta y por ahí va la pregunta un poco lo deslizaba ya Juan Carlos en la intervención previa al tema de Ipurua con este Jekyll y Hyde con estos números en casa y esos fuera dará la sensación de que el equipo no le va a dar le veis corrigiendo un poquito estos debes a domicilio creéis que lo que pueda llegar en el mercado de invierno puede puede contribuir sin ir más lejos bueno pues este domingo ya está roco a disposición del del míster y luego vienen dos compromisos seguidos a domicilio ¿cómo lo veis? es que ahora puede jugar a dos cosas el Racing si el partido no se da de una manera puede cambiar el estilo y eso debería trabajarlo bueno supongo que ya lo tendrá trabajado José Alberto que si no se puede con este estilo pues sacar otro o jugar a 4-4-2 o enfocarte a balones en largo no sé en fin creo que se pueden hacer más cosas ahora es que el abanico se abre para José Alberto que tiene más posibilidades de y yo yo he pensado también que también es una oportunidad para Peque porque ahora el que los balones se centren en Rocco Baturina que es el bajalabadoras digamos que tanto se habló va a generar muchos espacios también para nuestros medias puntas porque uno de los que más lo ha celebrado son Peque y los jugadores de arriba porque van a disfrutar de espacios que igual antes no tenían y eso que mira los números que tienen yo coincido con Juan Carlos porque creo entenderle que lo que él quería decir era que a este equipo a veces le falta carácter o jugadores con carácter yo también estoy un poco en esa línea porque a veces echo de menos el jugador que mande y ya no solo el que mande que tengamos un poco más el balón en momentos determinados o tal que no sea el juego tan vertical o tan precipitado un líder del discurso y en el momento complicado de dame la mí una extensión del entrenador le echas en falta un poco a Grenier o que pueda desarrollar ese papel que esa varita mágica antes era el dasoro creo recordar la extensión del entrenador en el campo yo creo que Íñigo Semaza es el que hace esa función de ser el líder del equipo y de ser el brazo del entrenador en el campo pero es que yo voy más por lo que estoy diciendo es que nos falta alguien que diga dámela dámela porque sí Íñigo tiene sus cosas buenas y son muchas pero a lo mejor ese dámela que tiene que hacer Íñigo Vicente que puede hacer que puede hacer Grenier que puede hacer Morante incluso yo esto es el yo que ya sabéis que soy un tío absolutamente convencido de Íñigo Vicente desde el día uno que firma por el Racing no ya ahora que ahora es fácil pero desde el primer día tengo claro que este es nuestro jugador franquicia y quien debe marcar la diferencia yo esto es lo que todavía le reprocho entre comillas a Íñigo Vicente que tiene que ser capaz de querer tenerla y quererla cuando el partido está de no no solo cuando el partido está de sí y es verdad que estos jugadores pero es que no es ese jugador claro claro pero es que yo creo que es lo que tiene es que es un jugador muy vertical no es un jugador de tenerla el jugador de tenerla que tenemos en la plantilla es Pombo y al míster no le gusta bueno pero yo creo entonces estamos hablando de un Jürgen no de no no yo no estoy de acuerdo Íñigo Vicente es un jugador que en cuanto la coge está mirando para arriba está buscando ya el desmarquear ya arriba de Arana o de Caen o del que esté o de Rocco ahora no es un jugador para tenerla digamos para enfriar los partidos yo creo que por ahí nos falta bueno pero yo nos falta algo tampoco me refiero a enfriar los partidos me refiero a tranquilidad dámela a mí dámela a mí ya esto ya lo resuelvo dame el equipo a la espalda hombre es que hay un hay un principio muy básico en el fútbol que es que el jugador bueno la toque muchas veces claro entonces hay que decir que el otro día Íñigo Vicente era una de esas tardes de que no le salían las cosas pero el jugador bueno que lo sigue intentando yo por lo menos soy de la idea de que cuantas más veces la tenga o la toque Íñigo Vicente Peque Andrés es que el racín es otro el racín es otro y el equipo contrario se convierte en otro también pero creéis que es un problema de planteamiento o sea creéis que es que verdaderamente se plantean los partidos diferente en casa o fuera que es la propia deriva del partido el ánimo de la gente que a qué se debe estas dos caras que nos decía Juan Carlos porque ya después de una vuelta se puede determinar que el racín es de lo más flojito fuera y el más fuerte en casa o de lo más fuertes creo que es evidente que hay una diferencia importante para mí está claro que hay veces que no se conjuga bien el centro del campo con esa línea de tres medias puntas o sea yo creo que ahí está el vicio que a veces hace que se pervierta el estilo de juego del racing porque son dos jugadores muy lineales que recorren bastante campo pero siempre en una línea vertical cuando es horizontal les cuesta más y los otros tres por sus condiciones y por sus características obviamente siempre lo que piensan es mirar hacia adelante por eso hay veces que cuando el equipo requiere tener más el balón resulta que somos más verticales que el equipo contrario haciéndole falta al equipo contrario ser vertical entonces yo creo que es la maravillosa fórmula de la felicidad sería no encontrarla pero el racing yo creo que a veces pero por sus condicionantes técnicos no es capaz de buscar la fórmula que le lleve a ese engranaje perfecto pero no nos volvamos locos el modelo de juego del racing es el que es no pero el modelo el modelo el modelo de juego hace dos meses con Iván Morante y con Clement Grenier creíamos que habíamos encontrado la conjunción perfecta bueno hay que decir que Miguel siempre ha dicho que ahí faltaba equilibrio yo creo que yo creo que lo ideal sería un tribote perdón no 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 a mí no me gustan los tribotes lo ideal sería Íñigo Saiz Mazza y Grenier o Aldasoro y Iván Morante yo creo que que conjuntar esos dos tipos de medios que tenemos a eso es a lo que me refiero que todavía no sabemos cuál es la ideal y fíjate que parto de la base de que tampoco a mí me parece la ideal Aldasoro es que el modelo de juego vuelvo al modelo de juego es que ¿a qué quiere jugar el míster? el míster quiere jugar a esto el míster quiere jugar a lo que todo el mundo llama rock and roll y rock and roll y rock and roll coño echate una balada de vez en cuando arrima un poquitín y no sé y luego lo que decimos que tiene jugadores para ese modelo que es decir es que jugar a otra cosa como parecía que Neibar pretendías con Peque Andrés Íñigo Vicente no sé si tiene mucho sentido es que claro antes hablaba Kike Kike decía no es que tenemos que tener preparadas dos formas de jugar y tal es que es prácticamente imposible es que es dificilísimo es que es dificilísimo porque tú preparas al equipo para jugar para tener un modelo de juego un modelo de juego de transiciones de correr de ida y vuelta de dos centrocampistas de esos que llaman ahora box to box y de repente un día voy a decir no chiquitos todos ahora vamos a jugar a Tiki Taka tenerla no para para esta semana que nos interesa más encerrarnos atrás un repliegue intensivo yo no me refiero tanto a eso es que es prácticamente imposible yo siempre pongo la referencia en el Ete de Bilbao el Ete de Bilbao juega con transiciones y cuando le apetece y le va mal y no le salen las cosas empieza a dar pelotazos como toda la vida de Dios para eso tienes a Rocco Baturina para engancharle es un jambo de 1.95 jolín que puedes jugar a otras cosas con él es un hombre boya perfecto no he visto mucho a la 13 esta temporada pero cuando hacía eso que tú dices estaba abajo y este año que lo hace poco está arriba al final a día de hoy las transiciones el beti-ben el aprovechar esa velocidad es el fútbol actual es hacia lo que va pero es verdad que igual esa complementariedad que ha encontrado es lo que también le permite estar arriba los días que los Iñaki o los Nico no están tan bien o que están lesionados o que tienen que encontrar otros registros le suelta dos pelotazos a Villalibre como hace poco y quizás y se acabó el partido eso me acuerdo hasta el partido del callón vamos si Villalibre en la liga ha jugado tres partidos y medio diez minutos cada día Juan Carlos tú como lo ves el yin y el yang por dónde van las claves es un tema de planteamiento o es un tema de automatismos protección que hacen los jugadores porque esta pregunta yo la tengo de verdad en la cabeza desde hace un año que está José Alberto aquí porque le veo a él abajo desesperado pidiendo que salgan a apretar y veo que el equipo a veces no se anima o no se atreve llámalo como quieras bueno yo creo que es un poco de todo jugadores planteamiento estudio del rival pero también hay más cosas yo creo que hay rivales del rival que te pueden enseñar a dar ese paso y a plantear el partido de la misma manera que hizo el rival por ejemplo vemos el partido Atleti de Bilbao o el Eibar Atleti de Bilbao y entonces podemos plantear el partido como lo haría el Atleti de Bilbao para jugar contra el Eibar ya todo lo pasado la elección te la ha dado Valverde pero lo que está claro es que yo creo que siempre hay matices para para darle al equipo no hablo de cambiar del sistema de juego si puedes atrasar la posición de un jugador o de otro para ayudar al lateral que no pase a puros puedes meter un centrocampista por delante o por detrás de esa línea de dos puedes dejar un centrocampista que sea el que dé equilibrio y dé libertad a los otros para hacer una línea de cuatro y salir jugando o sea hay cosas que se pueden hacer siempre y cuando hablamos de matices no de cambiar todo no se puede cambiar todo porque en una temporada cuando las cosas te van bien lo normal es que las mantengas pero si de cuando en cuando darle al equipo un matiz que te solucione el problema y yo veo que este equipo fuera de casa pues está resultando en ocasiones pues muy infantil muy inocente muy está faltando cosas que en fútbol son básicas lo tenemos que parar aquí dejadme ir con algún whatsapp que están entrando un montón dice hola arqueros y arqueras este domingo tenemos que ganar para no descuidarnos Aupa Racing de Santander siempre y nos manda una foto varias fotos del de Chitón como me gustó a mí aquel gol de Chité en San Bamés con el Chitón que momentos hemos vivido en el racingismo dice hola buenas noticias otro día más nos estamos acostumbrando sabéis cómo va la campaña de abonados si está afectando positivamente bueno pues el club no tardará en darnos un balance porque ya nos comunicaron que entre abonados racinguista abonado normal estaban ya superados los 14.000 entonces bueno con unos 1.400 abonos racinguistas que la verdad es una buena una buena noticia el racing va bueno en buena línea a ver si el equipo nos sigue dando buenas noticias pero sobre el terreno no juego también que es lo que hace falta porque llega un Cartagena enchufado que ha metido cuatro a su rival este pasado fin de semana y dice estaría bien un central que pueda ser medio centro defensivo pero sobre todo también lateral izquierdo ya si sabe poner unos cafés y copichuelas pues de maravilla si claro es que lateral central más medio centro ya bueno eso serían palabras mayores pero si el racing va a intentar o sea esto que no le quepa duda a nadie hacer un 2x1 o sea intentar a la polivalencia un jugador que se adapte a varias posiciones porque necesidades como tal no tiene ya ha ido por el delantero que le faltaba y entonces necesidades apremiantes en cuanto a plantilla no tiene ya entonces va a buscar complementos y por la polivalencia abarcas varios puestos entonces dice hola vaya notición sin interés político un aplauso a este gobierno y mis elbidos para el anterior nos dice este dice este otro fichar a Baturina firmar convenio de patrocinio con el gobierno lo que hay que hacer para olvidarlo de Caín nos dice este oyente dice ha salido que no la escobina está entre Pucela y nosotros hay acuerdo con el Atleti la mayor parte la pone el Atleti depende de él y eso donde ha salido si me permites yo eso no lo he visto es verdad que me lo estás mandando a las cuatro menos cuarto pero a mí me hablaban ayer de que es muy complicado que no la escobina pueda venir al Racing yo no lo puedo descartar porque mercado no se puede descartar nada yo hablaba he hablado con algún miembro del club sobre no la escobina y es evidente que es un perfil que gusta como pano pero es que te estoy diciendo que español Valladolid están interesados y que no está claro que él quiera salir o sea a la gente para sacarla de Bilbao cuesta cuesta están ahí muy a gusto con unas condiciones muy buenas con una ciudad deportiva que es la mejor de las mejores de España que te voy a contar dice este Cedric de Guía rescindió con el Atlético el año pasado en la actualidad es propiedad del Ceuta según me comentan sería para la próxima temporada yo la info que tengo de este futbolista es que es para la próxima temporada en caso de que se cierre algo yo esto ya lo he dicho antes cuando hemos comentado el nombre que a mí las noticias que me dan es que es una apuesta más de futuro de cara al año que viene que el Racing ya está mirando cosas en todos los ámbitos podríamos decir no solo en el terreno de juego buen trabajo están haciendo entonces sí, sí dice este por la cuenta que les trae este que es para el sorteo de las entradas para tal dice en segunda vez el gobierno hubiera apoyado todos con roco genera ilusión pues no lo sé antes cuando hemos hablado de ese tema he ido a ver yo creo que está que la gimnástica en segunda federación tiene algo de patrocinio del año jubilar y del gobierno de Cantabria entonces pues ya queda dicho bueno pues ya está es una buena forma de responder a esta cuestión dice me quito el sombrero con el tertuliano señor Vicente porque ya es hora de que algún político reconozca las cosas bien hechas aunque sean de un adversario evidentemente esto es un ejemplo a seguir que ya se da muy poco por otra parte entiendo que una sociedad anónima deportiva se le puede subvencionar lo mismo que se subvenciona a muchísimas empresas de Cantabria no veo el motivo por el que no aunque la fórmula de este acuerdo es tan buena como no veo el motivo por qué no aunque la fórmula de este acuerdo es tan buena cualquier otra bueno es que si salen ayudas para profesionalización de no sé qué para digitalización para como las que podemos presentar cualquiera y el Racing concurre y se la conceden porque cumple con los requisitos como no voy a estar yo en contra de que se genere una ayuda para el Racing yo lo que estoy más en contra es que se generen subvenciones ayudas per se pensadas para el Racing porque es como un acuerdo de patrocinio soterrado al que se le quiera de otra forma esto es un interés puramente comercial empresarial que ya veremos si al gobierno le renta o no pero a mí me parece que es más sano un acuerdo de patrocinio puro y duro porque el Racing es una sociedad enorme ahora bien lo que tú dices si concurre a otras ayudas que pueda haber de hacer los fijos discontinuos de no sé qué de los paneles solares todas las ayudas si el Racing cumple con los requisitos por supuesto quién soy yo para decir que no dice este buena intervención Vicente no es muy común que un político reconozca algo que hace un partido que no es el suyo un saludo nos dice este oyente dice que Rocco no le vaya a quitar el puesto a Arana yo lo quiero ver habrá bastantes partidos que José Alberto ponga titular a Rocco y deje en el banquillo Arana si hasta ha habido días que ha puesto a Cain y dejando en el banco Arana si el club ha hecho una apuesta tan fuerte por algo será vamos a verlo vamos a verlo como empasta todo yo hasta donde sea Arana esto de ser camión en 60 siempre no le gusta nada claro no le gusta a nadie claro bueno y ahora que está Rocco lo tiene prácticamente garantizado salvo que se den circunstancias el físico no le da para más tampoco bueno lo iremos viendo lo vamos a ver lo vamos a ver vamos a ver lo que hay que entender es que Arana es un chico especial o sea especial en el sentido que es un tío que tiene inquietudes que es muy ambicioso que cree mucho en sus posibilidades y que este verano ya lo hemos contado aquí Arana no está ni en el horizonte del Racing pero es que es él el que llama al Eibar y dice que me voy a marchar que quiero salir porque veo que no voy a ser importante entonces ¿cuántos futbolistas en un Eibar sin que tu entrenador te haya descartado y tras una jornada le dicen al club oye que veo que no voy a ser importante y que me quiero ir bueno que esto ya habla de cómo es Arana entonces vamos a tener en cuenta cómo es Arana porque Arana es Arana no es un tío que lleva 8 goles es Arana y Arana lleva 8 goles entre otras cosas porque aquí ha encontrado un contexto que no había encontrado hasta ahora si se encuentra con otro contexto cómo va a reaccionar cómo lo va a llevar pues ya veremos si es el típico delantero que ante la competencia aprieta o es el típico delantero que en caso de que el entrenador no apueste por él pues lo ve como oye me tiene manía esto yo le conozco lo que le conocéis los demás vamos a verlo porque a mí me cuentan que es un tío que cree mucho en su fútbol y esto habla de confianza pero también de exigencia para las apuestas que se hacen con él vamos a verlo vamos a verlo si vamos a poder verlo todos si es que Rocco ya está aquí yo creo que per se es una buena noticia vamos a ver cómo rinden los dos dice este Rocco metió 4 goles pero 3 de ellos fue en partidos que se ganaron por 1-0 0-2 2-1 se consiguieron 9 puntos buenos para la salvación el otro se ganó 4-1 sí 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 bueno pero luego además provocó penaltis lo que decía Miguel o sea si vamos al al impacto fue absoluto lo que pasa es que claro Rocco vino a un Racing yo le ponía el ejemplo el otro día del oasis en el desierto o sea Rocco vino a un Racing cuyo máximo goleador de los delanteros llevaba 3 entonces a ese Racing llegaba Rocco no al Racing más goleador de la segunda división entonces vamos a ver si esto para él es ¿no? un handicap o un beneficio o una ventaja porque Racing va a generar tanto que se va a hinchar oye quién sabe pues ojalá ojalá sea este el caso este para las entradas nos dice dice a mí Rocco me parece muy buen fichaje el año pasado metiendo goles fabricándolos el solo si se lesiona Arana hay que cambiarle ya tenemos otro delantero de calidad dice yo creo que el fichaje de Rocco demuestra que el Racing va por el ascenso el año pasado teníamos que Agasama y Mateus este año Rocco, Arana Peque y Andrés nos podremos ilusionar dice ¿veis alguno jugando el año que viene en primera al Racing? ¿quién se atreve a contestar? Vicente yo sí ¿tú le ves? pero porque bueno lo primero por ilusión obviamente porque le quieres ver claro pero lo segundo de verdad que para mí se están dando los condicionantes para que se llegue a disputar el ascenso obviamente joder no soy rapel pero yo creo yo creo que pinta muy bien en lo social en el club en la forma de dirección del club en cómo se está sumando número de socios número de apoyos si es que ha entrado hasta el gobierno solo falta ahora que el ayuntamiento puntos suspensivos a mí me gustaría lo de que vaya a jugar en primera lo veo más complicado vamos a ver si lo puede pelear que eso ya sería vivirlo sería precioso la verdad y creo que el racingismo se lo merece dice ¿firmáis ganar al Cartagena y empatar en Pucela? pues yo sí yo sí vamos la media inglesa callaos está dicho dice ¿con quién os quedáis en la segunda vuelta en plantilla? ¿Pombo, Lago o Ecaim? esta va a pillar yo creo que el racing tiene la intención de quedarse con Lago no va a forzar la situación con Ecaim y Pombo va a salir ¿con quién me quedaría yo? pues probablemente con Lago yo probablemente de los tres me quedaría con Lago indudablemente yo con Pombo tú con Pombo te quedarías con Jorge yo por cómo me gusta el fútbol a mí claro, claro entiendo que lo que va a hacer la racing es lo que dices tú quedarse con Lago pero yo si fuese yo el que tenía que elegir me quedaba con Pombo dice este ojo Villalibre ha metido seis goles en Copa del Rey bueno es que este chico yo gol tiene o sea se le cae lo que necesita es jugar se le caen los goles dice este otro Crema Aragón será Chema Aragón ¿no? entiendo entiendo la broma próximo director deportivo no no es el yo decirte que de acuerdo a lo que yo he averiguado no es el nombre que el racing sondea en caso de que Martija no siga podría ser yo no lo voy a descartar porque estamos a 17 de enero ¿cómo voy a descartarlo? a mí me parece que es un perfil súper apetecible la verdad o sea pero creo que el racing tiene otras posibilidades otras opciones y no es esta la que hasta donde yo sé está más encaminada en caso de que Miquel no siga como como director deportivo que es algo que que sabremos ya 100% a lo largo de este de este mes bueno a la conclusión de este mes cuando se cierre este mercado sabemos que Miquel se lo va a notificar al club la decisión como no podría ser de otra manera porque el racing tiene que seguir pensando en el año que viene y hasta donde sé hay que mirar un poquito hacia Albacete para encontrar el candidato a sustituir a Miquel y de momento hasta ahí puedo leer se nos ha acabado el tiempo Juan Carlos un placer muchas gracias por acompañarnos un abrazo para todos y bueno feliz año nuevo que que no he tenido la oportunidad de felicitar pues oye feliz año nuevo sí yo es que ya 17 de enero me sabe como rarete pero oye por supuesto te lo trasladamos ok igualmente mister Kike muchas gracias por acompañarnos a vosotros como siempre Vicente gracias Miguel gracias nos marchamos os quedáis con la programación de Arco FM y recordad que mañana volvemos a estar aquí como siempre a las dos con todas las noticias que nos deje el Racing y el Deporte de Cantabria disfrutad de este miércoles hasta mañana adiós ¡Suscríbete! 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 Arco FM 87.7 ¿Necesitas palettes de madera o plástico para tu empresa? ¡Encuéntralos en Recinsa! ¡Todo tipo de palettes! es